¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tras L3 toca irse de vacaciones radiofónicas Por fortuna, la realidad de antaño regresa a nuestras vidas poco a poco y con mesura Y en el sector que nos apasiona L3 ha vuelto, aunque haya sido a medio gas Será este programa el que dediquemos a la Feria del Año por Antonomasia Donde también nos despidamos y donde os contemos cuáles han sido nuestros juegos favoritos de L3 Y como hemos hecho en anteriores ocasiones, este programa es especial también porque estamos todos Tanto el equipo de actualidad como el equipo retro Y además tenemos la suerte de que en esta primera parte del programa Tenemos a uno de los principales miembros del equipo retro como es Fran Alberto Serrana Corza, coordinador de la revista de Mary Station Al que doy paso hoy en primer lugar Así que, Fran, muy buenas, bienvenido a tu casa Muy buenas, Sergio Muy buenas a todos Uy, que ambiente más juvenil Me siento joven Me siento dinámico La broma de esta juventud creo que nos va a quedar para toda la vida Que Borja proteste Pero yo no creo más, en fin Hombre, yo protestar no protesto A mí si me decís que tengo 20 años, yo contento Yo ya no sé quién de aquí tiene todavía el abono joven, pero yo no O sea que estoy ya... Yo aún me quedan unos meses Unos meses, la cuenta trae Unos meses, sí, sí La par que se acerca Llega el momento Ido haciendo sitio para la temporada que viene, Fran, porque esto ya pinta feo, ¿eh? Sí, habrá que buscar un nuevo equipo todavía más joven O algo así Bueno, tontería aparte, nada, un placer estar aquí Estar aquí, efectivamente, el último programa de la temporada De la temporada, no el último Mary Podcast, ni mucho menos Que ahora volveremos si no hay ninguna calamidad volveremos la temporada que viene Y nada, pues qué decir, creo que ha sido una temporada muy buena Creo que la dinámica de los dos grupos se ha implantado Creo que vosotros habéis ganado confianza y habéis hecho el programa vuestro Desde hace ya bastante tiempo Y creo que ya todo el mundo que nos sigue está de acuerdo Y nada, la verdad es que creo que esta dinámica ha sido buena Ha dado otro brillo, digamos, al programa Y es buena parte de las responsabilidades Porque el programa siga adelante Y lo sigamos encarando con energía y con ilusión Y con perspectivas de futuro Así que bueno, que eso quede así Un placer estar aquí con vosotros en este cierre de temporada Yo estaré en las dos, un poco así de puente Ya que como soy el viejo, sin paliativo Y sin ambaje del lugar Soy el más veterano que ha quedado en el bar Pues quiero estar en las dos partes Y ser un poco ese nexo común Y mandar ese mensaje Que habrá, que por supuesto Que mientras yo siga aquí Y tenga salud y energía Y me lo permitan, habrá Meriposca la temporada que viene Así que nada, a por ello Muy bien Y tendremos también la temporada que viene Si todo va bien a Paula Que está hoy con nosotros Y que estoy seguro de que tiene también Algunos juegos anotados desde E3 2021 ¿Qué tal Paula? Muy buenas Pues muy bien, la verdad Después de un pequeño descansito Tras este E3 Que ha sido, bueno, un tanto atípico Pero aún así disfrutable Y me ha costado escoger los juegos Luego lo comentaremos Porque, ya os digo Ha sido un E3 extraño En el que ha habido como Algunas conferencias con poco peso Muy alargadas, digamos Artificialmente, entre comillas Pocos grandes bombazos Que es lo que al final A todos nos gusta De estas ferias Y bueno, eso Que ahora lo comentaremos todo Y encantada de estar aquí Una temporada más Y la que viene, por supuesto Ahí estaremos Borja, muy buenas Bienvenido Muy buenas Encantado de estar de nuevo aquí Y con ganas de hablar De este E3 Que como dice Paula Ha sido un tanto atípico No diría No sé si lo calificaría como malo Pero sí como disperso Muchas conferencias Algunas de ellas No al nivel que podíamos esperar Pero con mucho buen juego Que eso al final es lo importante Y Alejandro también está Nos falta la cita Y nada, Alejandro Bienvenido Muy buenas Pues la verdad es que se ha hecho Súper deprisa Desde el último programa Que grabamos Hemos estado trabajando en el E3 Y la verdad es que se echaba en falta Es el final Pero bueno Ya mirando sobre todo A la vuelta Que hay mucha ilusión Y sobre todo En ese últimos meses De primer año de la generación Que creo que Pese al E3 Descafeinado Que hablábamos fuera de micrófono Creo que eso ha quedado Un año de lanzamientos Por lo menos interesantes Quien no ha podido estar esta semana Es Ara sí Que por diferentes motivos No puede estar Pero sí que la vamos a escuchar En este programa Porque nos va a mandar un audio Que vais a poder oír a continuación Dentro de un ratito Y donde ya nos va a contar también Qué es lo que más le ha gustado Del E3 Y es por ello Por lo que Vamos a contarnos ahora Brevemente De qué va a tratar Esta primera parte del programa Porque hemos estado hablando Cómo podíamos abordar En estos 35 o 40 minutos Lo que nos dure esta primera parte Cómo podíamos tratar El E3 2021 Sin ceñirnos a conferencia Conferencia Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Hemos elegido Cada uno de nosotros Cada uno de los Seis De los cinco Que estamos aquí en directo Los tres juegos Que más nos han gustado Del E3 Pero no nos lo hemos dicho Así que va a ser Una sorpresa Que conoceremos En directo Todos Tanto vosotros Como nosotros Empezaremos diciendo Cuál ha sido Nuestro tercer juego favorito Luego el segundo Y luego el primero Y así es como Haciendo unas pequeñas Reflexiones finales Terminaremos Esta primera parte Del programa Así que Si está todo listo Nos ponemos El cinturón Y arrancamos Pues comenzamos Y comenzamos Contigo Frank Que hoy eres La estrella Del programa Y nos gustaría Conocer en primer lugar Pues que te ha parecido El E3 Y cuál es uno De esos primeros juegos Que destacarías Por encima del resto De todos los que se han mostrado En esta feria Bueno La buena noticia Es que ha habido E3 Algo así La mala noticia Es que Bueno Ha sido como Ha sido como Ha sido Creo que no ha sido A ver Creo que como evento Digital Está Lo hablábamos Al principio Creo que todo el mundo Está de acuerdo Está demasiado Disperso Hay demasiado Eventos Eventos además Sin ninguna Coordinación Ni ningún control Ni Ni una armonía Entre ellos Lo mismo Te encuentras Una mesa redonda De un juego En En el lot De Bandai Namco Que lo mismo Te encuentras En una gran conferencia Como lo que dice Microsoft Lo mismo Te encuentras Un evento Muy menor Como sería En el caso De Capcom Con los juegos Ya Telegrafiados Y sin nada Potente Con anuncios Tan importantes Como un DLC Es decir Un DLC De Resident Evil 8 Debería ser Con un trailer Algo más Potente Pero te ponen un cartel Y te dicen Oye Que va Que por petición Del público Vamos a hacer Un DLC Del juego Y tú te quedas Así Diciendo Vale Bien Gracias por la información En fin Creo que un evento Que no Yo no lo achaco Al hecho de que sea Digital Porque creo que Siendo digital Se podría haber Coordinado Mucho mejor Creo que esa Bifurcación Entre El show De Bueno Digamos Toda la infraestructura Que tiene Geof A su lado Y el E3 Por la organización Del E3 Por el otro Creo que no lo ha hecho Ningún bien Creo que eso Debería haber sido Conjunto Coordinado Y Y me da la impresión De que ha habido Poco tiempo Para prepararlo Y demasiado Demasiado poco Control Y demasiado En fin Creo que no ha sido Un evento Coordinado Como tal Y creo que se podría Incluso aunque fuera Se quedara digital Que espero que no Sinceramente Creo que eso podría Hacer bastante mejor Yo espero que el E3 Vuelva en condición A la temporada que viene Creo que Espero que Además que Que tanto Sony Nintendo Como Microsoft Estén ahí Que se hable Lo que tengan que hablar Que aclaren Lo que tengan que hablar Pero que estén Los principales Exponentes Del mundo De los videojuegos Que estén ahí Recuperen un poco Lo que era Lo que ha sido Yo Bueno Lo que dije un poco Al final de la conferencia De Nintendo Creo que Creo que La industria Necesita un evento Grande Necesita Allí a su primera Espada Y necesita Conferencia Física Y tal Pero Ya veremos Como se andará El año que viene En todo caso Incluso Volviera a ser digital Que espero Que no Creo que podría Haber sido Un evento Bastante mejor Incluso solamente Digital Y a las pruebas Me remito A la conferencia Que hizo Microsoft Y bueno Primero De mis tres juegos Voy a elegir juegos Que no Para evitar Repetir ¿Vale? Porque Creo que Para no Creo que Todos los que estamos aquí Acabaríamos hablando De Elden Rings Y tal Voy a Voy a irme por un lado Voy a irme un poco Por la tangente Y uno de mis primeros juegos El tercer juego Que más me ha gustado Me voy a quitar Me voy a quedar Con Replace Replace No me salía el nombre Replace Que si Acordáis Estuvo en la conferencia De Microsoft Era un juego Con 2D Con este estilo Pixelar Moderno Que Vamos Caliendo cada vez más No solamente Ya usa el pixelar En plan Como homenaje Al pasado Sino en plan No Que podemos hacer Con esta tecnología Para llevarla Al siglo XXI Y para hacer juegos Modernos Pero con esta estética Y esa presentación Que creo Que es una cosa Que muchos artistas De pixelar Defienden Que ellos no hacen Juego Ellos no hacen Gráficos O juegos O grafismo En pixelar Por Nostalgia O un homenaje Al pasado Sino porque Le gusta Esa estética Y yo me siento Identificado con eso A mi me gusta Esa estética No es solamente Porque quiera volver A los tiempos De Super Nintendo Simplemente A mi me gusta El pixelar Me gusta Que se evolucione Y creo que Juegos como Replays O The Last Night Que lleva tiempo Un poco Escondido Pero que Espero que llegue A buen puerto Pues creo que Habla un poco Del potencial De esa tecnología Esa estética Y siempre Y es una cosa Que automáticamente Me llama la atención El trailer Me gustó mucho Ese futurismo Esa mente Cyberpunk Así que bueno Fue una sorpresa Además Porque se desveló ahí Y un componente Más de la buena Conferencia de Microsoft Así que me quedo Con ese tercer juego Con Replays Como uno de mis juegos Favoritos De L3 Fantástico Alejandro ¿A quién darías Tu medalla de bronce? Uf Mi medalla de bronce Pues siguiendo un poco La estela de Fran Para no repetir un poco Voy a decir Rainbow Six Extraction Que lo seguía Desde que se llamaba Quarenta Y que me gusta Sobre todo Por la presentación El enseñar Más allá de Lo hemos actualizado Lo hemos renovado Es una visión Alternativa Pero a la par Familiar de Rainbow Six Siege Me gustó Que enfocaran En la presentación Sobre todo A los diferentes Estilos de juego No estamos ante Un Leford Un Rush and Gun Un disparar Sobrevivir oleadas No Aquí se puede utilizar El sigilo Se puede utilizar Estilos de juego Parecidos al competitivo A Siege Y sobre todo Se ve un juego Bastante hecho De hecho sale El 16 de septiembre Si no me vale la fecha Así que para mí Este fue Mi medalla de bronce De L3 Morja ¿Cuál es tu Tercer título favorito? Hablábamos de No repetir De que íbamos a elegir Algunos Ciertos títulos Que normalmente No se dirían Pues aquí está La primera repetición Mi tercer juego Más esperado Es Replaced Porque bueno Yo creo que Es uno de esos juegos Que te llama la atención Nada más verlo En pantalla Porque tiene un estilo Artístico Muy particular Y su estilo de juego Pues así En 2,5D Entra muy bien Al menos a los ojos Que salga Al final Y que llega A buen puerto Pues así lo veremos Porque Este tipo de títulos Pues a veces Pasa lo que pasa Ahora no me sale El nombre De aquel videojuego Que de hecho Llamó mucho la atención Por su estilo Pixel Art Fran, recuérdamelo De Last Night Exactamente De Last Night Que justo Su creador Comentó que El desarrollo Continúa Adelante A pesar de que Han perdido A la editora Y esperemos Que no sea El mismo caso Y que en esta ocasión Sí que lo veamos antes Y que no pasen Cuatro años O tres años Hasta la próxima vez Que aparezca Y bueno Paula Nos faltas tú Yo por mi lado En tercer lugar Me quedaría con Tiny Tina's Wonderlands Que a pesar de que No hemos visto mucho Porque apareció un teaser Y bueno Luego comentaron un poco Cómo funcionará Su sistema de juego Pero para mí La saga Borderlands Es importante Me gusta mucho Y cada noticia Nueva y novedad Dentro de la franquicia De la saga Es a celebrar Sin duda Y sobre todo Si es el personaje De Tina Chiquitina Que es uno de los más especiales De toda la saga Bueno Solo con que pensemos Lo bueno que era El DLC Que ella protagonizaba De Borderlands 2 Ya me da la idea De que este Tiny Tina's Va a ser muy bueno Así que estoy deseando Conocer más al respecto Porque ya os digo No vimos todavía Gameplay Nada más en profundidad Y esperándome a yo A ver que Que nos muestra Gearbox Pues fijaos Pues fijaos Me llama la atención Una cosa Porque Cuando estaba Haciendo la lista He dicho Pues mira Para no repetirnos Tampoco Voy a darle La medalla de bronce A un juego Que creo que Mucha gente Ya no solo es que No tengan sus listas De favoritos Sino que es que No lo ha visto Porque ha pasado Desapercibido Entre tanto Grandísimo proyecto Y es que Viendo más tranquilamente El Holzone Direct Que es esta conferencia Que dedicaron A juegos indie Especial Y particularmente Pequeñitos Que fue una conferencia Que estuvo realmente bien Hubo un título Que me llamó mucho La atención Que se llama Yokai In Que es un juego Digamos Costumbrista En pixel art Donde tenemos que gestionar Una posada Y donde atendemos Tanto a huéspedes De carne y hueso Como a huéspedes Espirituales El juego Tiene una narrativa Inspirada En el viaje de Chihiro Y cuenta con Ilustraciones De la diseñadora Shiba Pixels Me ha llamado Muchísimo Muchísimo La atención Sabemos que Llegará próximamente A PC Bueno Tuvo también Una campaña Bueno Va a tener Mejor dicho Una campaña De kickstarter Y bueno Pues aparte de Ciclo día y noche Tenemos que hacer Tenemos que prestar Atención a Elementos como La cocina La fabricación La pesca El cultivo Todo ese tipo De elementos Que suelen gustar A la gente Que disfruta De obras como Harvest Moon O Animal Crossing Tiene ese toque simulador Yo creo que a Paula Le gustaría mucho También este juego Y a mí De verdad Es que me ha Me ha entrado Por los ojos Y es ese juego Que tengo ganas De jugar Y de conocer Qué es lo que Nos quiere contar Porque al final Por mucha jugabilidad Que tenga ya muy Que no aporte Nada nuevo A nivel jugable Creo que sí Que tiene un mensaje Interesante Y me ha llamado Mucho la atención Así que Le doy mi medalla De bronce Antes de pasar A los grandes titanes De la feria Y bueno Fran Volviendo Volviendo a ti Dinos Quién se lleva El segundo escalón Del podio Bueno Teniendo en cuenta Que el primero Que he elegido Para no repetirme Al final Se ha repetido Lo cual Es un auténtico Fracaso Por mi parte Entre nosotros Yo también lo tenía Como medalla de bronce Ha cambiado Ha hecho un giro Claro Ha hecho un girito Le he dicho Yo caí en calienta Que sales Voy a dar un voto De confianza A este grupo Para que alguno Mencione Lo tenga pensado Decir Stalker Que era el canal Que iba a decir yo Dejo la señal Alejandro Confío en ti Vale Me callo Vale Vale Nada Si Stalker No sale en este programa No os preocupéis Que ya llamo yo A Albert Y a A Motenai Y Vienen de Miembros de Estrella La siguiente temporada Es al final La renovación Es al final No va a salir Zelda Y Salva nos va a cerrar El podcast O también Ah no Perdona Yo espero que no salga Y yo creo que Salva también No sé Acabamos No sé si Lo visteis Pero acabamos muy Muy enfadados Con Como presentó Nintendo el tema Si no sale Creo que tampoco Se lo merece Pero bueno Esa sería otra cuestión Vale Pues bueno Voy a Dejándome Ese Stalker Cruzo los dedos Para que aparezca En algún momento Voy a decir Los Ark Los Ark Que es Que bueno Que decir que un juego Este 3 A ver Eso es como lo de siempre Tiene sentido Tiene más sentido Cuando hablan de los juegos Del E3 Para mí siempre tiene más sentido Los juegos que se presentan En un E3 Los juegos que son Nuevos En una feria Porque a veces Aparecen juegos Que ya tienen Años de desarrollo O que todavía No han llegado Por lo que sea Como le pasa a los Ark Que es un MMO Coreano Con una perspectiva Aérea Muy del estilo De lo que puede ser Un Diablo Es un Hacker Hacker Pero MMO Con todo lo que se puede esperar De un MMO De un MMO coreano Además Para más años Pero bueno Tiene una presentación Muy Impactante Pero este juego Lo descubrí Este juego Bueno La primera vez Que lo vi Fue en un G-Star Del 2014 Una G-Star Es Como el E3 coreano Por así decirlo Y tuvo un trailer Brutal Que yo A mí me dejó Vendidísimo Y yo Yo quiero este juego Ya Eso fue en el 2014 El juego todavía No ha llegado Ya se puede jugar Con un VPN Porque sí que ha salido En Rusia Ha salido en Corea Aquí No sé si La primera beta Ha llegado A entrar Todavía Pero bueno El caso es que Es un juego Que llevo muchos años Queriendo jugar No he querido jugar En coreano Ni con un VPN Ni nada Porque no es una cosa Que me llame la atención Y nunca lo he hecho Prefiero esperar Que llegue aquí Lo va a traer Además A Amazon Games Que además Que decían Que iban a hacer Algunos ajustes Para ajustarlo Al mercado europeo Que bueno Los juegos coreanos Algunas veces Están muy orientados Al tema tienda Y al tema farmeo Y tal Y a veces Nafragan un poco Cuando llegan aquí Un poco por eso Tiene muy buena pinta A mí que sea el MMO Me da un poco igual Porque yo A los MMO me gustan Pero suelo jugar Prácticamente en solitario Menos Con algún grupo Y tal Es un juego Que me llaman Me llaman las clases Me llaman la presentación Es muy espectacular Y ya te digo Es un juego Que le tengo Muchas ganas Como a mí me gustan Muchos los juegos Tipo Diablo Los Hacker & Glass Con esta vista sanitaria Y espero que sea Una gran alternativa A lo que hay Ahora mismo En el mercado Paula Dinos tú ahora Cuál ha sido Tu segundo título El que se ha quedado A las puertas De tu favorito Venga Pablo Dile los ARC A ver No digo los ARC Pero digo otro Que me va a gustar También Fran Que es The Outer Worlds 2 Porque A ver Como dices tú Las sorpresas Son las que más nos gusta Del E3 Esos títulos que no sabíamos Que estaban ya en desarrollo Y la forma de presentarlo Creo que fue muy original Muy hilarante Como es el título Ya de por sí Que bueno Si recordáis El tráiler está como Vemos la sombra Del protagonista Porque todavía no ha sido diseñado Todo como muy así Irónico Y al final realista Porque hay muchos tráileres O más bien teasers Que nos enseñan Y el juego todavía Bueno Tienen el título Que es lo que tienen De esta secuela Y es un juego que a mí Me gustó muchísimo El primero Porque tiene todos esos Toques de Fall of New Vegas Que es mi juego favorito Ever Así que me encanta Que tienen para adelante Una segunda entrega Que sigan desarrollando Este universo Porque tiene todavía mucho Que mejorar Que expandirse Que bueno Muchas historias Y personajes Por presentarnos Y que vivir Así que sí Fue este anuncio De la conferencia De Microsoft Lo coloco con medalla de plata Muy bien Alejandro Cuéntanos Lo siento Fran StarCard no es mi segundo Más esperado Del E3 Espero que sea el primero Porque sea el primero Espero No Mi segundo Más esperado Ha sido Forza Horizon 5 Creo que Fue la cima De la presentación De Xbox Un título Que presentó sus cartas En base a Todo Lo construido En Forza Horizon 4 Nos vamos a México Que sobre todo El público de la saga Pensaba Jo, en México Mucho desierto Mucho pueblo ¿Qué puede ofrecer? Y yo creo que Desde el principio Playground Apostó por la diversidad Vas a pasar por junglas Por volcanes Vas a pasar por Cientos de entornos Que tú no conoces Con la perspectiva Que tiene de México Pero que sin embargo Dan vida A ese horizonte Del país Así que Muy dentro De Forza Horizon 5 Y sobre todo Que hay mucha gente Que no conoce El Eliminator El Battle Royale De Forza Horizon Que es una locura Un gero de tuerca Al género Y que mantiene viva La comunidad De Forza Horizon 4 Incluso más de un año Después de su lanzamiento O sea que Ojo El Eliminator Desde el primer día Vamos a estar ahí A partir de 1 de noviembre Borja Es tu turno Sí Y mi segunda posición Lo siento Fran Tampoco es Stalker Le toca A Plague Tale Requiem Secuela de Un juego que a mí Me gustó personalmente Bastante Título que combina Pues partes de sigilo Y también Otras mecánicas Interesantes Pero sobre todo Una historia Que a mí Me gustó bastante Sobre Dos hermanos En un mundo medieval Y con toques De fantasía Que en su momento Los desarrolladores Dijeron que Pues que era una historia Cerrada Que no iba a haber DLCs Que no tenían previsto Sacar una secuela Y mira Con el éxito Que tuvo el primero Pues es normal Que al final Tiren por hacer Una segunda parte ¿Qué espero yo De esta secuela? Pues bueno En este caso Me gustaría Que fuera Un título Que siguiera Más o menos Lo que Lo que hacía Al anterior Pero bueno Ya que Seguramente Tengan algo Un poquito más De dinero Para desarrollar La idea Si me Gustaría Que el tema Del sigilo Pues se cuidara Un poquito más Y que Tuviéramos Un juego más redondo Mecánicamente Porque ya te digo Que Ya os digo Que Lo que respecta A los gráficos O como se veía Incluso a la A la historia en general Pues yo creo que Rendía bastante buen nivel Pues fijaos Yo en mi caso Me quedo con Mario & Rabbids Sparks of El Mario & Rabbids 2 Que siempre Sparks of Hope Que siempre Me olvido del subtítulo Esta nueva entrega Del juego original De Ubisoft Milán Que se lanzó En 2017 Para Nintendo Switch Y que para mí Fue una de las Grandes sorpresas De 2017 Ya no tanto Por lo inesperado De ese crossover Donde se juntan El universo De Super Mario Con los Rabbids En un juego de estrategia Al más puro estilo XCOM Sino por Por el resultado Porque Lo que aparentemente Era un experimento Que Pues podía no haber salido bien Pues honestamente Creo que salió muy bien Ahora de hecho Está en oferta El ISO Por 10 euritos Hasta finales de junio Y es uno de los juegos Que más he recomendado Durante estos últimos años Desde que se lanzó La consola Básicamente ¿Y por qué me gustó? Pues porque Al final Las ventas Han respaldado Un juego Cuyo propósito No fue otro Que democratizar Ese género De videojuegos De la estrategia Por turnos Con vista Aérea En la que Tienes que hacer Gestión de diferentes Tipos de Unidades Cada una Con sus habilidades Sinergias Situaciones Muy extravagantes Y que al final Fue Una especie De XCOM Para todos los públicos Para dar la bienvenida A gente que a lo mejor Se siente un poco Abrumada en ese género Y era otra forma De entender La gestión De recursos Etcétera Con estos personajes Tan icónicos Y que fue una aventura Muy divertida Que se puede disfrutar En familia Y creo que En esta segunda entrega Ya se ven visos De que Este juego Quiere ir un paso más allá Que además Técnicamente Lucía Sospechosamente bien Por lo que Puede que Estemos viendo Las imágenes De una Futura Hipotética Nueva consola Nintendo Switch Pero en cualquier caso Creo que es un título Que Ubisoft Está tratando Como una superproducción Va a llegar el año Que viene En 2022 Y por lo mucho Que me gustó La primera parte Y por lo mucho Que me gusta El género Guiño guiño Al regreso De Advance Wars Que es automáticamente Una de las cosas Que más espero Para este año También Pues creo que Marion Rabbids Se ha convertido En lo que es para mí Uno de los juegos De la feria Así que Ahí va mi medalla De plata Porque creo que Realmente tiene Presento unas credenciales Como para Considerarlo Y eso es todo Así que Pasamos a A las medallas De oro Y bueno Frank Cuéntanos Quién ha sido Cuál ha sido Tu juego favorito Del E3 Ahora es el momento En el que digo Golden Rings Y dejo a Alejandro En fuera del juego Para que pueda Decir a Stalker ¿No? No, no Es broma Eh 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 Bueno La medida de oro Bueno Sí, la medida de oro La tenía clara Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Cambiarla Eh Dentro de Que la lista Es un poco He intentado Que sea un poco Iconoclasta Pero Quizás mi juego favorito O uno de mis juegos favoritos Definitivamente Mi juego favorito En el contexto De este programa Eh Va a ser 6Megameter 6.5 Eh Creo que fue De lo mejor De la conferencia De Nintendo No solamente verlo Y verlo con buena pinta Porque me gustó Me gustaron mucho Los detalles que vi A nivel de presentación Y de Y la Protagonista La protagonista El mundo Yo soy muy Yo soy muy fan De Megaten Me gusta mucho Todo el universo De De Atlus Y Definitivamente El juego Me Me gustó Me gustó mucho Lo que vi Y me gustó más Saber que va a llegar A Va a llegar Este año Entonces El saber que tengo Un Megaten Para jugar Este año Para mí fue una De las grandes noticias De De este 3 Le tengo muchas ganas Y Y nada La verdad Bueno Eh Por lo menos Sé que Switch va a tener algo Voy a tener por lo menos Un juego Potente Con muchas ganas De jugarlo Para Para este año Sí 12 12 de noviembre Además lanzamiento Casi simultáneo En todo el mundo Es el día 11 de noviembre En Japón Y ya ha traducido Al castellano Fran Esto yo creo que es una Declaración de intenciones Sí Es la verdad Bueno La verdad es que es una apuesta Muy Muy Esperanzadora Espero que Bueno Ya se puede jugar Muchos Megaten Gracias al trabajo De la comunidad Se pueden jugar A muchos juegos En español Eh Creo que la comunidad Alrededor de Sin Megami Tensei Y particularmente De personas No nos vamos a engañar Pero Creo que Todo abarca una gran familia Y a lo mejor Mucha gente Que no ha jugado nunca A un Sin Megami A raíz de personas A lo mejor Creo que ahora Tienen la oportunidad De probar un Un juego de la rama principal Por primera vez Cada vez que pueda hacerlo Sin ningún problema No No Son historias Individuales Hay una Hay una 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 Cosmología Y hay una especie Como de Eventos Y así Que sí que hay Una cierta continuidad A un nivel Muy Muy elevado Muy meta Pero Las historias son individuales Y pueden Y van a poder disfrutar Del 5 Sin ningún problema Y van a poder disfrutar De las personas Sin tener que haber jugado A los anteriores Sin tampoco Ningún problema Sí Nada Es fantástico Yo recuerdo Sin Megami Tensei 3 Nocturn Recuerdo que lo importé De Japón Porque hasta Porque con todo el tema De la Porque además Es que la saga Venía Siempre ha sido muy Castigada Históricamente En Europa Siempre No han llegado Nunca Porque Tiene un contexto Muy Muy religioso Muy Como lo diría Hay mucha Hay mucha Hay mucha Teología Muchos elementos Judeo-cristianos También combinados Con mitología Asiática Y tal Y Había Este Esta Esta mentalidad De que no No podían Meterse Estos temas No podían Meterse Entra la iconografía En Europa Por lo que sea Y menos En una Super Nintendo O en fin Luego Posteriormente Luego Playstation Supuestamente Era más 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 Permisivo Y tal Y todavía No llegaron Y sin Megami Tensei 3 Llegó a Occidente No sé Si tardó Un año Ano y medio Una Realidad Yo lo importé Japón Intenté Medio jugarlo Como buenamente Pude Sin poco Sin mucho éxito Debo decir Y luego ya Lo jugué Lo jugué En inglés La verdad Es que Bueno Eso también Es una parte Que me Me motiva mucho No creo que vaya a vender Un disparate Pero sí que Es un símbolo Es un símbolo De que La comunidad Sigue creciendo De que Ya no estamos En los tiempos En los que el juego No llegaba Y creo que Para cualquier aficionado O por lo menos Para mí Es una gran noticia Fantástico Bueno Alejandro Terminamos ahora Contigo ¿Cuál es tu medalla De oro De este E3? Bueno Yo me pongo de pie Para hablar Del The Ring Donde Que le regaló Ese tráiler Forjado Desde el cuartel General From Software En el Summer Game Fest Y la verdad Es que Sobre todo Primero el tráiler Mostró la cara Más imaginativa De Miyazaki Es un juego Desatado Tanto en lo jugable Como en lo visual Que nos devuelve A las épicas batallas De la trilogía Dark Souls Pero a la vez Con ese punto retorcido Que incluso diría Que se asemeja Incluso a Bloodborne Por momentos Pero bueno Lo más interesante Del The Ring De lo que supimos Fue la entrevista Que concedió El propio director A posteriori Donde dice Que vamos a tener Seis principales Mamorras Y mamorras Que no van a tener mapas Sino que el mapa Ese minimapa Que puedes gestionar En el inventario Va a pasar por el nexo Y sobre todo Porque tiene Ese afano O no sé Esa sensación De que Es un juego Que parte de todas Las mejoras De las últimas entregas De From Software Que si Las mejoras De control De Sekiro La epicidad De los combates Contra jefes De Dark Souls Ese estilo De ir un paso Más allá En la fórmula De Bloodborne O sea Creo que es un juego Que va a invitar A explorar Que va a invitar A ir más allá De esa estructura Lineal que teníamos Hasta el momento Y que va a engrandecer Una figura Que ojo Que hablamos de Cinco o seis proyectos A golpe de sobresaliente Que creativo Puede mantener Ese nivel Yo es que No se me dio En la cabeza Ninguno Pues sí Alejandra Pues sí Paula Es que Hay muchas ganas Hay muchas ganas Paula Es tu turno Bueno yo Para el primer puesto Voy a ser un poco básica Y voy a ir con Breath of the Wild 2 Porque a pesar De que como bien Ha comentado Fran El trailer que nos mostraron No fue Lo que esperábamos En el sentido de que Podría haber sido Mucho más épico Emotivo Extenso No sé Claro En general Porque si bien es cierto Que eso Lo que apareció No dio para mucho Pero aún así Por ejemplo Tenéis disponible Tanto en YouTube Como en la web Un texto y vídeo De Salva y Rubén Que explican un poco Desgranan Todo lo que vimos Y plantean Esas incógnitas Que se pueden desarrollar En esta secuela Como si puede haber Dos links Uno del futuro Y otro del pasado Todos esos nuevos enemigos Que se vieron Que va a ser mucho más aéreo En general De un minuto Te sacan ahí Cosas que a mí me costaron ver Algunas las intuí Pero Pero las que no Las planteé En serio Y con eso Ya me levantaron el hype Porque bueno El primer Breath of the Wild Es yo creo que Uno de los mejores juegos De la historia En general De los videojuegos Y eso es Son palabras mayores Entonces esta secuela Yo bueno Es uno de los juegos Que más espero En general Tenía muchísimas ganas De ver Aunque fuera algo Aunque fuera esto Y la verdad Es que me emocioné bastante Me gustó Verlo aparecer en pantalla Para cerrar El Nintendo Direct Y muchísimas ganas La verdad De que salga en Switch Sé que Hagan lo que hagan Estará bien Así que Que se tomen el tiempo necesario Ya dijeron que sería Durante 2022 Cuando podremos tenerlo No sabemos todavía Si será a principios A finales Bueno Ya veremos Y yo os digo Que se tomen el tiempo Que necesiten Para cerrarlo todo bien Que sea un título a la altura O incluso Supere al original Que eso ya sería una locura Pero podrían hacerlo Por ejemplo Poniendo mi Granito de arena personal Cogiendo la base Esta abierta Y repleta de libertad Que tenía el primero Y añadiendole Pues unas mazmorras Un poco más clásicas Más complejas No tanto esto De las bestias divinas Que era más sencillo Al final Sino esos templos Que nos encantan A todos De la saga De Resident of Zelda Así que a ver Ya veremos Espero ver un poquito Más de gameplay Algo más extenso Próximamente Probablemente Hagan un Nintendo Direct Dedicado al juego No sabemos cuándo Pero a lo mejor Entre unos meses Yo lo esperaré Con muchísimas ganas Y sin duda Para mí Este cierre Que también Podría considerar El cierre del E3 Porque luego hubo Alguna cosilla más Pero poca cosa A mí me pareció Bastante bueno Ya os digo Podría haber sido Mucho mejor El material en sí Pero como bombazo Final era necesario Y ahí estuvo Así que Con el hype Por las nubes Borja Tu turno ¿A quién le das La medalla de oro? Vale Antes de dar La medalla de oro Yo voy a rogar A Nintendo Que por favor Que el sistema De las armas Lo modifiquen Que no se rompa Cada 2x3 Porque es una de las cosas Que más me frustró De The Lane of Zelda Breath of the Wild No sé si Todo el mundo comparte Esa sensación Pero a mí no me gustaba Nada Que cada 2x3 Se me rompiera la espada Dicho esto La espada o el palo A mí no me molesto Particularmente A mí tampoco Pues al final Voy a estar solo Vale De acuerdo Dicho esto Mi juego favorito Ha sido Stalker 2 Que no Fran Que no No ha sido Stalker 2 No hace falta Ni la clara Ya sabía yo que no Así No digo que no me gustara Pero bueno En este caso Me voy a quedar Con un juego Que normalmente Yo No elegiría Un juego cooperativo En primera persona Pero Siendo un título De Arkane Me voy a quedar Con Redfall Un título Que se mostró Durante la conferencia De Microsoft Y Bethesda Y que tiene Pues Muy buena pinta Aunque tampoco Es que se enseñara mucho También hay que decirlo Son Pues un grupo De caza De caza vampiros Así en un mundo De fantasía Con Con mucha acción Pero claro Tenemos ahí A Arkane En este caso Son El estudio Responsable De De Prey No de Dishonored Es el estudio De Austin Pero yo creo Que de ahí Puede salir Algo Algo Muy interesante Que estoy deseando Ver En qué se traduce Bueno Alejandro antes decía Que se ponía de pie Para hablar de Don Hidetaka Y yo Lo que hago Es poner los semáforos En verde Porque Tampoco Es ninguna sorpresa Pero Mi juego Favorito Del E3 Ha sido Forza Horizon 5 También Se presentó Durante la conferencia De Microsoft Y como decía Alejandro Pues bueno Es la quinta entrega De la serie De Playground Games Que es una Una serie que al final Ha ganado más popularidad Que la propia saga Principal de Forza Motorsport De Tarntel Y creo que la evolución Que ha experimentado La serie Ha sido siempre Increchendo Y que cada entrega Ha sido Ligeramente superior A las demás Entendiendo muy bien El contexto En el que se encontraba Y sobre todo Dando motivos Para creer Que el título anterior Pues queda Un ligero paso Por detrás Y cuesta decirlo Cuando hablamos De un Forza Horizon 4 Que ha acaparado Más de 15 millones De jugadores Que es uno de los Títulos Pues que Cumple esa Difícil tarea Que tiene un videojuego De gustar prácticamente A todo el mundo Y es que Forza Horizon Es una celebración Del género de la conducción Porque toma lo mejor De los juegos Realistas A nivel visual A nivel tecnológico Y estético Y toma también Lo que particulariza A los juegos arcade De conducción Que creo que aquí Alejandro y yo Somos los más aficionados A este género Y creo que A falta de Burnout A falta de Drive Club Forza Horizon Se ha catapultado Como un auténtico Referente Y este viaje A México Que haremos Este 9 de noviembre Me invita a pensar Que nos espera La aventura Más frenética Y apasionante De toda la serie No solo por Esas tormentas De arena Que va a haber Esa climatología Cambiante En todo momento Sino también Porque quieren innovar En el plano jugable Van a incorporar Más tipos de pruebas Van a incluir Una especie De selector De minijuegos Para que atravesemos Pistas alocadas Como si fuera Un Trackmania Pero dentro De un Forza Horizon Y también Van a estructurar Todo de forma Que no sea Tan abrumador Porque sí que es verdad Que Forza Horizon 4 Reconocido Por la propia Playground Echaba para atrás A alguna gente Por la cantidad De cosas Que podías hacer Y que no sabías Realmente Cómo podías hacer Y aquí Quieren hacer Que todo esté No más tutorializado Sino más claro Y creo que el título Si es más legible Para todo el mundo Creo que estamos Ante uno Ante Lo que puede ser Uno de los grandes Fenómenos De Xbox Del ecosistema Xbox Ya no solo de 2021 Sino para el próximo Para la generación ¿No? Porque puede durar Forza Horizon 5 Lo que quieran que dure Si le amplían Con expansiones Y le nutren De contenido Así que para mí Este juego Es una de las cosas Que más deseo jugar Este año 2021 Y además Cabe decir Que va a lanzarse Tanto en Xbox One Como en PC Como en series Y también incluso En Xbox Cloud Gaming Así que Es de esos juegos Que si estás suscrito Al Game Pass Vas a poder jugar Y desde aquí Ya digo que Tenemos que echarnos Alguna partida Todos juntos Porque esto Van a ser risas aseguradas Y es mi juego De E3 Sin duda Es que fíjate Sergio Por puntualizar un poco Hablabas de que Ha tomado más protagonismo Que en Motorsport O popularidad Pero es que Si lo piensas Forza Horizon 4 Ha conseguido llevar Al género de conducción A la aventura ¿No? Porque al final Rompe con la estructura Tradicional Que tienes Esa mentalidad de Vale es un juego De carreras Tengo que completar carreras Llegar al primero Y ganar Pero es que aquí Te lanzas a este Reino Unido Que si una prueba De derrapeo Una prueba De conducción Que si unos capítulos Que hacen homenaje Al género Que si utilizas Otros capítulos Para hacer un homenaje A Top Gear Es que al final Es un juego tan diverso En opciones En herramientas En oportunidades Que si el Eliminator Que es un Battle Royale Que da un juego De tuerca Como decía antes O sea Es que al final 4 Forza Horizon 4 Ha sido un antes Y un después Para la prueba De Playground Completamente Alejandro Además yo creo Que Forza Horizon 4 Se ha convertido También en uno De los juegos favoritos De la comunidad De Xbox Y ha convertido Ha hecho algo posible Que yo creo Que solamente Barnaut Paradis Se había atrevido a hacer Que era Hacer de un mundo abierto Un juego de conducción Y aquí lo han conseguido Y creo que Forza Horizon 5 Definitivamente Puede ser uno De los Uno de los grandes De esta temporada Y por eso se lleva Mi medalla de oro Y con esto Terminamos Nuestras medallas Hago un pequeño repaso Para aquellos que nos estén Escuchando naturalmente Y a lo mejor Nos hayan acordado De todos los que hemos dicho Que son los siguientes Fran en orden Ha dedicado sus votos A Replaced Lost Ark Y Shin Megami Tensei 5 Borja Ha elegido también A Replaced En tercer lugar A Plague Tale 2 Y Redfall Y Paula Ha elegido A Tiny Timitinas Wonderlands The Other Worlds 2 Y Breath of the Wild 2 Y Alejandro Rainbow Six Extraction Force Horizon 5 Y Elden Ring Y en mi caso Sergio Carlos He elegido a Yokai In Marion Rabbids 2 Y Forza Horizon 5 Bueno No sé qué valoración haréis Pero creo que ha quedado Una lista bastante Interesante de juegos ¿No? Para seguir la pista Este año Sí, sin duda Tal vez nos hemos dejado Algún así Gran título Como Starfield Y demás Pero yo creo que Todos hemos intentado Buscar un poco Coger solo un gran juego Entonces Digamos Triple A Sí Gran anuncio Entonces es complicado También Y no queríamos Alargar esto más De Bueno De estos minutillos Para no Repasar uno a uno Todos los juegos Pero obviamente Que nadie se ponga Histérico en los comentarios Porque hay muchos más Que quedan en el tintero Y que tenemos muchas ganas De jugar Y el tema de Stalker Personalmente Es que me parece Demasiado bonito Para ser verdad Porque De la GSC De Shadow of Chernobyl Ya Queda poca cosa Y desde 2007 No nos han devuelto Por lo menos Al listón De Shadow of Chernobyl Así que Yo me mantengo escéptico Pero también tengo Muchísimas ganas Lo hablamos Sobre todo en el directo Previo al Xbox Showcase Que es un juego O es un concepto de juego Que todavía Puede ocupar su lugar Que no hay juegos similares Que han ocupado su lugar Y yo creo Que Stalker 2 Si sale bien Pues nos lleva Al survival Al shooter De lo imprevisible Y eso es motivo De celebración Desde luego El que hizo el trailer Sabía Sabía Conocía el juego Y conocía el juego A mí el trailer Me pareció Impecable Una comunicación Una comunicación Exquisita De cómo hacer bien Un trailer De hecho Se podría hablar De cuáles fueron Tenemos un artículo En la web también Tanto de los juegos Más destacados De E3 Como también Los trailers Que consideramos Que fueron más Más interesantes Y creo que Tanto ese Como incluso El de Forza Horizon 5 Que creo que fue Una presentación De videojuego Muy acertada Porque te dijeron Qué era Qué podías esperar Lo acompañaron De un gameplay Y no fue Necesariamente largo Como sí pasó Con otros Con otros títulos Y eso es también Interesante Cómo hacer un buen Trailer De un videojuego Es muy importante Para ver Cómo te entra Por los ojos No sé si tenéis Alguna mención Especial Que queráis hacer Antes de Terminar Pero A mí me gustaría Decir Metroid Dread Creo que Metroid Es la gran apuesta De Nintendo Para esta temporada Para este mes de octubre En concreto Y que vuelva A la saga Bidimensional De Metroid Con la quinta entrega Que va a ser la última Creo que también Es algo que encima El juego se hace Aquí en España Con Mercury Steam Y le tengo muchas ganas La verdad Así que Una mención aparte Esa medalla De cobre O no sé Cómo sería El cuarto escalón Del podio Pero Esa es mi Mención especial Y yo me he quedado Sin decir También Starfield Que creo que es Un juego Que mucha gente Esperaba Y que llevaba Muchos años Desde que fue Anunciado En 2018 Creo que fue En el E3 Y a mí me llama Mucho 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 la atención Pero también Era uno de esos juegos Que pensaba que iba a salir Sí o sí Y he dicho Pues mira Para un poquito de variedad Y tal Pues no lo voy a nombrar Pero yo sí Que me atrae mucho Y estoy deseando probarlo Aunque todavía Pues vamos a tener que esperar Más de un año Pues bueno Paula No sé si tú quieres Comentar alguno más O ya pasamos A la despedida Pues sí Pues sí Por ejemplo La trilogía Danganronpa En Nintendo Switch Si no la habéis jugado Ahora que vendrá todo En un pack Así bien presentado Es imprescindible Si os gustan las novelas gráficas Y el anime Y demás Ponedlo en vuestra lista Porque os va a sorprender Y os va a gustar seguro Suscribo Además ahora que viene The Great Days Attorney Creo que es una buena época Para las novelas visuales En el pasado mes de mayo Tuvimos Famicom Detective Club Y es una suerte Que obras tan antiguas Estén siendo reeditadas Localizadas Etcétera A los que nos gustan tanto Las novelas gráficas Yo me apunto A Danganronpa Solo he jugado Sin terminar Triple Havoc El primero Siempre me trago un poco Con el nombre del primero Y sin duda Me pillaré esta reedición Porque al venir los tres Pues me despreocupo De tener que comprar Cada uno por separado Aunque están a bien de precio En otras plataformas Pero siempre es atractivo Jugar una novela visual En una consola Que puedes llevar A cualquier parte Y bueno Fran Yo no sé si te gustaría hacer Antes de cerrar Alguna reflexión final O damos paso ya Al equipo No tan joven No Bueno Tampoco no tengo No tengo ninguna Porque ya Supongo que también Ahora Cuando me vaya Al otro equipo También hablaremos Un poco de la temporada Y tal Y no me quiero repetir demasiado Solamente Lo he dicho Un poco al principio Que nada Que un placer Estar aquí con vosotros Que me alegra De que hayáis Conseguido Bueno Que el podcast Sea también vuestro Y nada Muy orgulloso Muy orgulloso De los dos equipos Muy orgulloso De cómo se ha desarrollado La temporada En diferentes aspectos Y nada Pues mandar Me despediré luego Más tarde Pero lo dicho Que nada Lo que respecta A vosotros Vale Que sería el bloque En el que estamos ahora Que un placer Compartir este final De temporada Con vosotros Y daros las gracias Por el trabajo El esfuerzo La dedicación La dedicación Y la ilusión En mantener El Meliposca Pues Mantenerlo vivo Y mantenerlo Activo Y creo que Tanto Todos que lo componemos Como la gente Que nos ha escuchado Creo que Lo agradecemos Gracias a ti Fran Bueno Alejandro Sí Alejandro Por ejemplo Pues nada Como siempre Hago Un fuerte abrazo Esta vez No nos escuchamos Dentro de 7 días Pero a lo mejor Lo podemos Solucionar Viéndonos Ahora que viene El buen tiempo Y ya podemos Poco a poco Vernos Antes de que te vayas De vacaciones Que te tengo que dar Una cosa Desde hace tiempo Y ya va siendo hora ¿No te parece? Totalmente Y sobre todo A la bífera De la vacunación Espero que sea pronto Y ya Ya podamos movernos Con libertad Pues nada Un placer Como siempre Nos vemos A la vuelta de temporada Y mucha salud Mucha salud Para ti también Borja Es un placer Otra temporada juntos Y nada Nos escuchamos A la vuelta de vacaciones Y a ver si también Podemos Vernos también ¿No? Dentro de poquito Claro hombre Con muchas Con mucha alegría De poder haber estado aquí Otra temporada más Y estamos de vuelta Después de vacaciones Pues sí Además ahora Escucharéis a Arasi también Antes de dar paso A los compañeros Pero antes Despedimos también a Paula Que es un placer Que estés aquí Paula Gracias por habernos acompañado También una temporada más Y nos escuchamos A la vuelta de la esquina A la vuelta de vacaciones Pues así es Aprovechar estos meses Para jugar mucho Descansar Y nos vemos a la vuelta Un abrazo a todos Pues nada Yo me despido también Sergio González Ha sido un placer Estar esta temporada También Co-presentando Esta parte Que nos toca a nosotros Donde repasamos Más la actualidad Y bueno Pues para mí también Ha sido un placer Porque me apasiona La radio Me encanta Grabar Con vosotros Y creo que Lo hemos pasado Muy bien Así que Espero que de cara A la próxima temporada Podamos seguir mejorando Podamos seguir tomando nota De las recomendaciones Que nos digáis Cambiando dinámicas Cambiando cosas Para que esta horita De radio semanal Sea el equipo que sea Pues siga siendo Un momento De desconexión De todas las cosas Del día a día Y que nos conecte Con esto que tanto nos gusta Como son los videojuegos Así que Sin más Escuchamos ahora sí Y finalmente Comienza La segunda parte Del programa Donde el equipo retro Pues hablará De lo que considere Pertinente Porque siempre Es una caja de sorpresas Un fuerte abrazo A todos Ha sido un placer Nos vemos A la vuelta de vacaciones Hola amigos Del Meri Podcast Soy Arashi Y bueno Otro E3 Que llega a su fin Este sin duda Ha sido mucho mejor Que el 2020 Por razones obvias Pero aún así Hay que tener en cuenta Que aún estamos En pandemia Y que no iba a ser Un E3 Como los de antes A lo grande Llena de bombazos Por eso Mis expectativas Eran bajas Pero aún así Estoy muy satisfecha Con este E3 Ya que creo Que han anunciado Juegos muy interesantes Para este 2020 Y sobre todo Para 2022 Me quedo con las conferencias De Nintendo Y Microsoft De Nintendo Me quedo O como no Con Breath of the Wild 2 Mucha gente Tenía la esperanza De que se lanzara Este 2021 Yo lo veía Un poquito complicado Un poco justo De tiempo Y no me importa Esperar hasta 2022 Ya que lo importante Es que los desarrollos Acaben Cuando tienen que acabar Y los juegos Salgan polidos Por lo tanto Yo no tengo prisa Y salgo ya Una máxima que tengo De que salgan los juegos Cuando tengan que salir Sin presiones Y esto lo puedo Heilar Con Halo Infinite Que se retrasó Un año Y parece que por fin Este otoño Vamos a disfrutar De este juego De 343 Industries Que vimos ese Multijugador Muy Siendo la estela De Halo 5 Pero tengo ganas De probarlo A los mandos A ver si tenemos Una beta este verano Y es lo bueno En este sentido Que tiene Los retrasos O sea yo prefiero Que el juego Se retrase Para disfrutar De campaña Y multijugador A la vez Y no Tenerlo separado Esperar meses O un año Para disfrutar De una de las dos Partes del juego Lo prefiero Todo íntegro Y bueno Espero que tenga 343 Mucho éxito Con este juego Que ha tenido Muchos apoyos Que ha tenido Un desarrollador Clásico De Bungie Que estaba liderando La parte de la campaña La parte artística De la campaña Tengo muchas esperanzas Puestas Y muchas ganas De probarlo Como digo En este Otoño 2021 No destacaría Ningún juego Más en especial Algunos que Bueno Muchos indies Interesantes Pero sobre todo Estos son mis juegos Del año Otros juegos Ya estaban anunciados Hemos visto Más trailers Ninguna novedad Así que recuerde Yo ahora Que me haya impactado Algún anuncio Como digo Lo que más me ha gustado Es que este 2021 Si os ponemos A mirar la lista De lanzamientos Va a estar muy bien Y 2022 Incluso mucho mejor Quizá lo que ha faltado Son nuevas IPs Pero aún así No es algo Que personalmente Me quite el sueño No me importa Juego a las secuelas Quizá me gustaría Destacar la parte De los grandes ausentes Como Bayonetta 3 Que Camilla Luego por las redes sociales Después del revuelo De que pasa con Bayonetta 3 Ha tenido que decir Que Tranquilos Sigue Sigue desarrollándose Sigue su curso Bueno La ha hecho Como bien sabéis Con sus palabras En modo Camilla Pero Bien bien Esperemos que salga A lo largo de 2022 Y poco más que decir Más trabajado En el sentido Este 3 De que Bueno Tenían sus pequeñas Salas Como Microsoft Su pequeña sala Para presentar juegos Luego también Otras conferencias También disponían De su sala O formatos Cerrados En el estilo Nintendo Direct Quizá Un poco confuso Creo que ha confundido Mucho A los A los espectadores A los jugones El tema de que Conferencias como Nanko o Bandai Por cierto Por cierto Que antes se me olvide Por favor El Den Ring Que me va a dejar El Den Ring No mal que he pensado Conferencias de Nanko o Bandai Vale pues El Den Ring También como destacable Aunque bueno Este trailer Cinemático Gameplay Cinemático Bueno Sabéis lo que quiero decir Me hubiera gustado Más alguien Ahí jugando Con el mando Pero bueno Lo he leído por ahí En seguidores De que Es un estilo Drag Voy a decir Dragon Age Perdón Un estilo Lo diré Dark Souls 4 Un estilo Dark Souls 4 La verdad es que sí Quizás lo que Por eso me ha sido Un poquito de decisión Para mí Porque esperaba Algo Más rompedor Me hubiera molado Algo de Yazaquio Un poquito más rompedor Pero es como Un Dark Souls 4 Con mecánicas Vistas en Sekiro Y en otros juegos Pero la ambientación Es muy Dark Souls 4 Y La verdad es que me tiene Un poco confundida Tendré que Ver más También tiene muchos tintes De anime Eso también me ha llamado Atención Pero de momento Me gusta Me gustaría jugar A otro Dark Souls 4 No tengo ningún Tipo de problema Pero quizás Ya me hubiera Me gustaría Ver un cambio Un cambio directo De la forma De hacer videojuegos De millazas Que creo que puede Hacer algo Distinto Y me hubiera Me hubiera gustado Ya como os digo Ver algo más Más rompedor Más novedoso Pero hasta que no lo pruebe Como digo No podré hacerme A una idea Bueno Lo que iba a decir La conferencia De Nanko Bandai Y Take 2 Creo que no No han sido Del todo claros Con los jugadores De cómo iban a ser Sus conferencias Y han hecho Conferencias un poco Atípicas Para un E3 Y eso ha creado Mucha confusión En los jugadores También han llegado Tarde las noticias A la prensa De que iban a consistir Sus conferencias Y eso bueno Pues ha molestado Muchos jugadores Han hecho muchos memes Y creo que Esas conferencias Tendrían que haberlo Dejado fuera Del marco Del E3 Pero bueno Estos son mis apuntes De este E3 2021 Tranquilos chicos Que en 2022 Seguro que tenemos Un E3 Como los de antes O así lo deseo yo Al menos Porque eso significa Que habremos Vencido a esta pandemia Y estaremos Como siempre Que es lo que tenemos Que es lo que deseamos todos ¿No? Así que a portarse bien A vacunarse Y bueno Que tengáis un feliz verano Y nos vemos a la vuelta Un saludito Muy bueno Venimos en segundo lugar Pero Eso no significa Que estemos En segundo lugar O sea Que quede la cosa clara Muy buenas a todos Nos toca A los más talluditos Del Meripodcast Pasarnos también A hacer acto de presencia Ahí por aquí Un saludo Para los jovenzuelos Algunos no tanto Debo decir Que han Pues roto el hielo De este programa Cierre de temporada Y nada Como decía Nos pasamos los que Nos ocupamos De la versión retro Del Meripodcast Para hacer lo propio Y además De despedirnos Lógicamente Por meter el regreso Entiendo que Si todo va bien Así será Dentro de unos meses Y demás Hacer un poco de repaso De lo que ha sido este año Con novedades En lo que tiene que ver Con el formato del programa Yo creo que interesantes Y que queremos No mantener Sino potenciar Lo comentaremos Imagino Sino también Un poquito De paseo habitual Por nuestra memoria Por nuestros recuerdos Que es de lo que Al final se trata Estamos los habituales Por aquí Servidor Juan Arenas Al frente Introduciendo un poquito Y los demás Ya pendientes De que les dé paso Para saludaros Y ponernos Como digo Durante esta segunda parte De este Meripodcast especial En el que nos juntamos Todos De aquella manera Porque al final Es aquello de juntos Pero no revueltos Y cerramos temporada Fran ¿Cómo estás? Muy buenas Juan Sí Lo de juntarnos Todos Está muy complicado Por tema Por tema De horarios Que al fin de cuentas Es un poco también Lo que sustenta un poco La estructura De dos equipos Y lo que hace Que se mantenga Todo un poco En marcha Incluso para una ocasión Especial Es muy complicado Sin alterar Sensiblemente La vida De algunos De los integrantes Del Meripodcast De los dos equipos Así que Esta es la mejor manera Como el ideal ¿Sabes? Aquello del eclipse Y demás No nos podemos juntar No nos podemos juntar Sí, es verdad El sol negro Sol negro Se llamaba Sol negro Se llamaba Es el juego Pero la peli Es la y al con Sí, sí La que se inspira Qué romántico Qué bonito Y nada Pues nada Un placer Estar Estar aquí Con los dos equipos Que Con su Con su Bueno La ilusión Y Y este Bueno Este ¿Cómo decirlo? Ilusión Sí, ilusión De mantener Este programa Que lleva tantos años En activo Ilusión Ilusión De estar ahí Para la gente Que nos sigue Escuchando Una ilusión Además Desinteresada La cual No puedo Agradeceros Lo bastante Se lo he dicho A un anterior Equipo Os lo digo También A vosotros Que muchísimas Gracias Por poner Este granito De arena Para seguir Poner Este programa En activo Un programa Por el que No cobráis Nada Que la gente Lo sepa Y un programa Que se graba Cuando nos toca Los lunes A una hora En la que cualquier Persona Con un trabajo Y unas obligaciones Estará ya O durmiendo O jugando O desconectando Así que Este agradecimiento Va para Para vosotros Para mantener Este programa En activo Por echarle Las ganas Que le echáis Y Por seguir Una temporada Además Que creo Que ha sido Clave Para continuar Para confirmar Que ahí va a haber Otra temporada Espero que Con más No sé Si llamarlo Recursos Con ganas Ganas no Porque ganas Ya se las echamos Muchas Pero no sé Sé que va a haber Eso sí que lo tengo Claro Quizás hace un tiempo Estaba la cosa Un poco Dudosa Si seguimos No seguimos Lo que hemos encontrado En la fórmula Y ahora sí que Ahora comentaremos No me quiero enrollar mucho Ahora comentaremos Un poco Nuestra impresión A temporada Y lo que Queremos Porque este es un programa Un poco libre Pero el mensaje principal En esta Introducción Es ese El agradecimiento A vosotros A los Del otro equipo Por mantener La antorcha De un programa Decano Como este Y que Espero que Los que nos estén A otro lado Escuchando Le agrade Le despierte Le mande un poquito La sonrisa Y le ilusione Un poquito Que sepan Que vamos a volver La temporada que viene Bueno Empezamos ya a ser retro Nosotros mismos El formato El formato Meripodcast Ya tiene Un tufillo Podría ser Protagonista De un Meripodcast Retro En sí mismo Una especie De Metapodcast Extraño Tantos años Pero bueno Sí Lo que tú dices Fran Son muchos Muchos años Manteniendo Manteniendo Formato La marca Si quieres Casi que mejor Y sobre todo Siendo Poco agradecidos Con la fidelidad Que a su vez Nos han Demostrado Los oyentes Desde siempre Supongo que habrá Habido mucha gente Que llegó Y se fue Otros que en algún momento Han ido entrando Y saliendo Otros que Igual no llevan Tanto tiempo Yéndonos Pero Para Uno que os habla Y aquí somos unos Quiero que Carlos Es el único Que ha entrado Un poquito más tarde Pero que también lleva tiempo Por Mary Pero los demás Hemos estado desde el principio Prácticamente En el programa Y es como digo Una satisfacción Poder decir Que seguimos ahí Pese a todo Porque efectivamente El programa ha tenido Sus momentos Un poco al mejor de duda Yo recuerdo Cuando cerramos cada temporada Sin saber que iba a pasar Pues eso En cierto modo Sigue ocurriendo Ahora menos Evidentemente Como dice Fran El que podamos Involucrarnos todos De esta manera Por la gente Y por el formato mismo Hace que la continuidad Sea más fácil Pero No ha dejado de ser Una aventurilla Que satisfactoriamente Está aquí Ha habido un montón De Aproximaciones Al programa Directos Ya sabéis Vídeo Audio solamente Y yo creo que al final El espíritu sigue ahí Pese a todo El espíritu del programa Que es el rato Que creo Que se nota Y se transmite Lo pasamos bien Hablando entre nosotros Que ha hecho Que el programa Perdure Pese a todo A lo largo De tantísimos años Así que como yo Tampoco me quiero enrollar Pues oye Agradecido a ti Fran por la confianza En los nombres En las voces Y en el espacio Y sobre todo A la gente Que como digo Todos Los que han estado un minuto Y los que llevan Desde el minuto cero Han permanecido ahí fieles Así que eso Está genial Mote Tú eres también De los que estaban ahí Ese primer día Sí Fue antes de ayer Madre mía Sí O sea Fíjate Se hace tanto tiempo Que ya me han vacunado Juan O sea Imagínate Lo mayor Uy voy yo y el otro Sí Bueno Sí Yo pienso que Esta temporada Ha estado Mejor que otras Creo que el hecho De que hayamos podido Poner vídeo Para ilustrar Lo que íbamos hablando Creo que nos ha dado Un toque De calidad Extra Para lo cual El 80% de nosotros No ha tenido que hacer nada Y lo ha tenido que hacer Fran todo Lo cual es todavía mejor ¿Sabes? Sabe mejor Porque Nos llevamos El mérito Pero El mérito Todo vuestro Pero lo ha hecho todo Fran ¿Sabes? Lo cual es De puta madre Es como cuando ¿Sabes? Es como cuando Te tiras dos horas en la cocina Y te lo comes Que dices Está bueno Pero Si hubiese estado Otro dos horas en la cocina Me hubiese incluso Sabido mejor No, no Cuando te lo cocinas Tú sabes mejor Una polla Mentira ¿Sabes? Una polla Pero grande De fe De fe Así que Muy agradecido A Fran De que haya encontrado Un formato Que nos eleva La calidad del producto Y además Eso no nos haya supuesto Nada a los demás Fran Un crack Y agradecido De estar Una temporada más Compartiendo Esta radio Enlatada Con vosotros Los compañeros Y también Con Con el resto De nuestros oyentes O como sea Videntes Bueno Ya me entendéis Te entendemos Te entendemos Y nada Araño ¿Qué tal Cómo vas tú? También Echar la vista atrás Y te da vértigo ¿O prefieres echarle Hacia adelante Y sonreír Tío? Pues 14 años ya Nada más Y nada menos La temporada 14 Estoy viendo Que es la temporada 14 O sea Que el que llevas 14 añitos Uy 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 Empezamos Creo recordar Ya por el 2007 2008 Así que Ya ha llovido Ya ha llovido Un poco Desde entonces Y Y vamos Es lo que habéis Dicho Dicho vosotros Al menos Vamos Vamos a cerrar Con la tranquilidad Y la La satisfacción De saber Que en septiembre Volvemos Y que Y que esto sigue ¿No? Y fíjate Vamos La próxima temporada Ya Ya cumpliremos 15 años Será nuestro 15 aniversario Y Lo que vosotros Lo decís también ¿No? Vamos a tener que Dedicar Un Mary Posca Retro Al Mary Posca Por su 15 aniversario O algo así Pero Pero vamos No descartemos Ser el año O sea Esto sería ¿Sabes? Podríamos coger Los juegos Que hicimos En la primera temporada Del Mary Podcast Y traerlos Como retro Sí, sí Además Encagaría Perfectamente Pero vamos Una A mí Esta temporada Me ha gustado mucho También Por haber seguido Esa dinámica De Alternar Programas De Novedades Con Cosillas Más Retros Aunque no hayamos Podido estar En este último programa Los dos equipos juntos Porque Los jovenzuelos Ya sabemos Que a las 10 de la noche Se van A llevar a la camita Y a dormir Hasta Hasta la mañana siguiente Y como nosotros Somos criaturas nocturnas Pues Pues aquí estamos ¿No? Ahora En nuestro horario habitual El de siempre Y Carlos Forcada Que como digo Lleva menos tiempo En el podcast El becario Carlos Forcada Yo creo que ya He pasado ¿Tú oías el programa Al principio? ¿Que eras oyente? ¿O qué hacías? Yo lo venía A ver Yo lo venía escuchando A ver Yo empecé En Mary En 2013 O sea que ya También ha pasado un tiempo Y el podcast El Mary Podcast Yo lo venía escuchando Un tiempo antes A lo mejor Un par de años Por ahí Y ocasionalmente Antes lo había escuchado También Yo Mary Station Lo he seguido desde siempre Por supuesto Pero Lo que es escuchar el podcast Yo recuerdo Bastantes podcasts Además con discusiones así Como bastante encarnizadas ¿Eh? Pero de antes De mucho antes De un par de años antes De entrar yo A colaborar con Mary Y luego ya Bueno también la verdad Creo que No sé si es la cuarta temporada Que yo estoy en el podcast Creo que es la cuarta Y bueno La verdad es que sí Que lo que estáis diciendo Sobre este año Es verdad que ha cambiado mucho Lo que ha dicho Mote El producto Desde que hemos empezado A poder comentar vídeos Y demás También me ha gustado mucho Una cosa que Bueno la hablamos muchas veces Pero es complicada Y nunca terminamos De meterle mano Que es cuando había momentos Que hemos escuchado musiquita Que ya sabéis Que es mi rollo Y eso la verdad Es que ha estado muy bien Porque luego al final Es verdad que este podcast Que es un podcast retro Y bueno en España Hay muchos podcasts retro Y tal y cual Pero si es cierto Que la audiencia que tenemos Es bastante dedicada Porque luego es cierto Que hay mucho feedback Que luego tenemos Muchos comentarios Se ve que ahí hay Una gente detrás Que lo escucha Y yo me he encontrado Ya con gente Que me lo ha dicho Me he dicho Tú estás en el podcast De MediStation No sé si Otro pues el otro día Existe y no sé qué Y yo sé que a la gente El cambio de formato Les ha gustado ¿Cómo? No tan pegado Cuando se han reconocido No, no, no Han dicho Había uno Un compañero De otro conservatorio De por allí De Andalucía Que le había encantado El que hicimos Sobre Donkey Kong Y bueno Al final Como son temas Que hay mucha gente Para la que Son temas tan importantes Pues mira Es un podcast retro Nosotros A mí a veces A lo mejor me apetecería Hablar de cosas más actuales Pero por ejemplo Yo ahora llevo Toda la semana jugando Con el Guilty Gear Strike Antes lo comentaba Fuera de micro Bueno Y un juego Del que me gustaría Comentar cosas Pero Como lo nuestro Es lo retro Y al final La verdad que En nuestro caso La cabra tira al monte Y eso es cierto Pues nada Yo espero que el año que viene De ese juego Pero me las voy a callar Yo creo que es mejor Que te las calles Porque ya te he leído por ahí Y es mejor que Es mejor que Que no te pongas en evidencia Pero que La gente es muy dedicada Al retro Y ese formato Tan interactivo Yo creo que el año que viene Frank A ver si ya Podemos un día Hacer lo que hagamos Un podcast musical Con música Ya sabes De estas que le gusta a Joaquín Que es Chip Charrera Creo Se llama así ¿no? Chip Charrera Chip Charrera Chip Charrera La idea de hoy Es no centrarnos En un tema concreto Sino repasar un poquito Lo que ha sido El año para nosotros Pero claro Lo fácil cuando miras Para atrás Es comentar Los andamientos Y demás Pero en nuestro universo Es que hablar del año Es hablar de lo que hablamos siempre Lo que nos gusta Recordar ¿no? Que son sagas Y nombres y demás A ver si que Frank Mira como tú eres El que ha propuesto Un poco que este Programa de despedida Fuese en esa línea Un poco de Hacer Repaso a lo que hemos Contado A ver como lo encaras tú Y los demás Vamos sumando Yo quiero que seas tú El que rompa el hielo En esta ocasión A ver que nos cuentas Vale La Quizá Que forma más entrañable De Juan De decir Al muerto ¿Estás fijado? A ver Frank ¿De qué iba esto? Frank ¿De qué iba esto? Tengo muchas tablas ya Es que soy Como decía uno Perro viejo ¿Cómo lo plantearía? Yo quizá La A nivel De repaso Del año Si Bueno Repito un poco Lo que habéis comentado Y por cierto Muchas gracias Por la parte Que me toca Creo que La gran evolución Este año Ha sido Ese formato De video compartido Video compartido Entre nosotros Y ese momento Compartirlo Luego en diferido Con los oyentes Creo que Hemos ganado Mucho A muchos niveles Creo que Incluso El programa Es más entretenido De hacer así La verdad Que me siento Bastante orgulloso No hay ninguna Fórmula revolucionaria Es simplemente Hacer un streaming Compartido Con lo que hace Todo el mundo Hoy en día Quizá no exactamente Así Pero vamos Seguro que hay Formatos parecidos Bueno Si que hay Muchísimos Me estoy acordando Por ejemplo El Digital Foundry El podcast Retro Que hacen Que se tiran Cuatro horas Dos o tres Comentando Sobre gameplay Y tal Que es una cosa Parecida a nuestra Con más medios Quizás Pero bueno Juegan y todo Se montan ahí Un equipo De captura Y tal Cosa que no Me voy a ir haciendo yo Sinceramente Pero Y además Saca muchos cacharros Fran Porque esta gente Creo que invitan También a los de My Life in Gaming Que es otro canal Que tiene mucho poder Si Es otro nivel John Letterman Y toda esta Es que Es otro rollo Pero bueno Dentro de los Recursos modestos Que tenemos A nuestra disposición Pues creo que Esa evolución Que salió A mitad de temporada Necesito dos Programas de ajuste Porque yo No acabé De encontrar Mi volumen Estaba abajo Y Pero ya Una vez Que conseguí Que todos Nos oyeramos Más o menos bien Y que Combinar eso Con el audio Y con el video En fin La verdad es que Me he sentido Muy orgulloso De algunos programas Que hemos hecho Por ejemplo El de Donkey Kong Es uno de ellos El de Donkey Kong De hecho Salió tan bien Que incluso Poniendo al final Una música random Salió un Salió un cierre Salió un cierre De programa Que dije De llorar De llorar Era un cierre De una música De echar una lacrimilla Si lo hago queriendo No me sale Efectivamente La verdad es que Si La verdad es que Estoy muy contento Por supuesto Cuando empiece La nueva temporada Ese formato Quedará fijo Para el Merit Oscar Retro 100% Seguro Y espero Y de hecho Incluso a lo mejor Ese formato Se expande Un poquito Y va a abarcar Otras cosas Porque la verdad Es que es un formato Muy majo Muy agradecido Quizás No tanto para Formato De una hora Pero bueno Estaría bien Adaptarlo A otras circunstancias Y a otras Otras posibilidades Es una cosa Que me ronda En la cabeza Pero bueno Estar ahí Quizás no se me atrevisan Nunca O quizás sí Pero lo fundamental Lo importante Es que Creo que El Merit Oscar Retro Ha encontrado Su identidad 100% Creo que Yo sinceramente Entre Vernos Por ejemplo Ponernos Las cámaras Y venernos El careto Y esto Que hemos hecho Yo me quedo Con esto Sin duda Y entre Solo audio Y esto También me quedo Con esto Además Es un formato Que creo Que hemos conseguido También Que era una cosa Que me preocupaba Pero creo Que lo hemos conseguido Que no Digamos Ignorar Que no Dejar de lado A ese público Que nos escucha Por iVox Nos escucha Por Por Apple Ese público Que solamente Nos escucha Por sonido No No lo hemos marginado No se ha quedado Atrás Creo que el formato De viéndolo En YouTube Gana Pero creo También gana En formato Solamente audio Porque también Está la música También Hay otros Otros elementos Que están presentes Y no se pierde Ninguna información Porque Bueno Procuramos Nosotros Tener cuidado Con ese aspecto No sé Si alguna vez Nos barremos despistados Nos hemos quedado Un poco embelesados Mirando el juego Pero creo que en general Estoy muy orgulloso Del formato Con ganas De abarcar Temas Incluso Programas Que ya hemos hecho Antes de este formato Me encantaría Afrontarlos Con Con esto Pero estoy pensando Antes A ver Uno de Mitten apps Por ejemplo Uno de Saber Existe El Raze Por ejemplo Por ejemplo A ver Que todo esto Es una evolución Del formato De Que el MeriPozca Retro Siempre Pero si el MeriPozca Retro Tenía vídeo Y tal Pero bueno El MeriPozca Retro Tenía vídeo Porque se lo ponía Yo a posterior Y Iba Iba cogiendo Lo que comentábamos Iba metiendo Esas pequeñas escenas Pero creo que No tiene nada que ver Con esa Postproducción De De estar metiéndole Las cositas Y tal Que no El estar Viéndolo en directo Hablando sobre eso Reaccionando sobre eso Cambiando Ahora esto Ahora otra Vamos a hablar de esto Vamos a ponerlo En fin Que nada Que sí que estoy Muy Es una de De mis Escasos Momentos De brillante Y nada Muy contento Muy contento De Cómo ha evolucionado Cómo ha terminado Ese podcast Y con ganas De que Cuando empieza La temporada que viene Empezarlo desde el principio Y abarcar temas chulos Con él Tenemos muchas Segundas partes Frank Yo creo que hay muchos temas De los que en el mismo Podcast Dijimos Que habría que hacer Una segunda parte Me parece ahora mismo Y viene Que hicimos uno Sobre juegos de coche Y llegamos hasta un sitio Y bueno Quedó pendiente La segunda parte Llegamos a 32 bits Eso es Por ahí nos quedamos Sí por ahí Ahí habría una segunda parte Importante Yo que sé No hemos hecho tampoco A lo mejor Sobre los Primero FPS Es que yo ahora estoy jugando Ahí al Doom de 2016 Al Doom Eternal Ostras Y creo que nos hemos hecho Sobre Doom Sí hicimos Pero bueno No sé Que hay temas Que yo creo Que este mismo formato Les permite volver Y también creo Que hay momentos En los que Creo que quedan muy bien En esos momentos Que son los de versiones comparadas Esto de que Ahora estoy viendo Porque te digo Ghosts and Goblins En versión Commodore 64 Luego en versión Arcade Luego en versión Mega Drive Luego en versión Amiga Ahí hay momentos Que son muy chulos Y la verdad es que también Yo creo que para gente Muy esclarecedores Porque como que Que te ponen delante De la variedad Que había Hace mucho tiempo Que ahora a lo mejor No hay tanta Y ha habido momentos En varios podcasts Que yo luego Muchos los he escuchado Como tú has dicho En audio solamente Pero otros que lo he visto Entero Lo he vuelto a ver Y eso Esos momentos De versiones comparadas Digo A mí me gustan Y yo incluso haría podcast Solamente de versiones comparadas A lo mejor no sé Otra idea Ahí que lanzo Hablemos del Aladín De Mega Drive Contra el de Super NES Otra vez Podemos ver En las fases Hay que hacerlo Podemos hacerlo Además con todo lujo De detalles ¿Y por qué no lo hemos hecho Eso ahora que lo pienso? Muy mal Porque el mejor Es el de Mega Drive Y se acabó Es que además Ya está fin del programa Ya está hecho el programa Fin Que venga Salva Que venga Salva Una idea Sí, sí Estoy pensando Si tenemos cosas muy chulas El gran Tenemos pendiente Un programa De guerra De 16 bits Mega Drive Super Nintendo Y ese ya llevamos Tres años Yo creo que ese Llevamos tres años Mega Drive Contra Super Nintendo Programa de Mega Drive Contra Super Nintendo No, no, no No atrevemos No atrevemos Es como Es como abrir El arco de la alianza En Indiana Jones Es una cosa así Un poco como A ver qué liberamos aquí Y qué liberamos en el mundo Es que puede ser el final Puede ser el final Ese puede ser el final Porque aquí Bueno, no sé La fuerza aquí En cuanto a Nintendo Sega En fin Es igual De todas maneras Debo decir Debo decir Que con todos los piques Que había En esa época Entre Los Yo por lo menos Recuerdo que Que la gente Que le interesaban Los videojuegos Dentro de De mi De mi clase Y tal Era bastante limitada Por lo menos Al nivel Que me interesaba A mí Bueno Pero sí Siempre conocía Algunos Que tenía Otra consola Y siempre Veía un poco Ese Lo veía también En la revista Sobre todo En 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 Hobby Consolas Y tal Y luego Ya cuando llevaba Mega Sega Y todo Todo esto Se veía mucho más Pero Debo decir Que me parece Una Era mucho más sano Ese Ese Por lo menos A mí me daba esa impresión A lo mejor Luego Te metía En 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 Lo que era Entonces Internet En Los boards Y tal Y era Una mesa de cuchillo Por las horas También Pero vamos Comparado con lo que hay ahora Con el tema De defensa de marca Y de guerra de consola Yo creo que te equivocas Frank Yo creo Porque El problema es que Ahora mismo Todo el mundo Tiene voz ¿Vale? Entonces tú recibes Muchas opiniones Pero no Eso no quiere decir Que la gente Sea peor O sea mejor O haya más O haya menos Simplemente que ahora Lees más Y te da la impresión De que son más Porque hay mucha gente Opinando A lo mejor Ese es el problema Yo he estado Sí, sí, sí No hombre Sin duda alguna Sufragio Censitario en internet ¿Sabes? De opinión El caso es que Cuando estuve en Casa de Salva Que tiene las revistas Antiguas y tal De revistas De tipo Nintendo Y tal Lo que se decía En esa época De cosas De De Sony O de Sega Por escrito Era criminal En revistas oficiales En revistas Que incluso Salva Que era Nintendo Hasta la Médula Bueno, era Es Nintendo Hasta la Médula Lo estaba leyendo Casi avergonzado Por decir ¿Cómo podíamos leer Estas mierdas? O sea ¿Cómo podíamos leer? La Médula De la revista O sea ¿Cómo podíamos leer? Esta falta O sea Esto era continuo O sea Uno Se despellejaban A la gente Pero además Con cosas como diciendo Bueno Final Fantasy Es una puta mierda ¿Sabes? Vamos a poner No como este RPG De Nintendo Que era una puta mierda De verdad ¿Sabes? O sea Pero cosas Que te dan vergüenza ajena De leer hoy Había Propia compañía Tanto Nintendo Como Sega Se lanzaban Unos Cuchillos Vamos En la publicidad Que Vamos Leer hoy en día La publicidad De antaño Tanto Por parte de Sega Como por parte de Nintendo Y No Y vamos Estás completamente seguro De que es algo Que hoy no podría tener lugar ¿No? Hoy 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 Vamos Hay mucha Hay mucha Educación Si Microsoft Saca una consola Sony Les felicita Por Por el lanzamiento Microsoft También con Sony Todo Todo parece Muy bonito Pero entonces Madre mía Era una guerra abierta Pero Pero De las De las que De las que Se llevaban A hacer sangre A hacer sangre Pero Acuerda De la noche De Donkey Kong Country Que lo hemos comentado Aquí No son 16 No como era No son 32 bits No es CD-ROM Son 16 bits Es decir Es que era Era muy inocente Vale que había Vale que se metía En España Entre ellas Pero Yo que sé Tampoco lo veía Yo lo veía Inocente Y el de Mega CD Había mucho Muy duro El Nintendón Lo que Nintendo El típico este americano Que Si que era Si que era Fuerte Si Bueno Tenía Yo que sé Lo veía Yo cuando lo vi Cuando lo vi Yo no lo vi En directo Porque ese no era Eso era para Estados Unidos Aquí estaba lo de Canal Pirata Y todos esos Que también era un poco Así Un poco Yo que sé Ya queda poca basura La enterró El Mega CD Eso Está en un vídeo Promocional de Mega CD Sí Que sé que estaba ahí Estaba Yo que No sé No sé Si es Nostalgia por el pasado O no sé Pero yo Yo Decía que los colores Iban por dentro Cuando Cuando Nintendo Sacó esa gama De Game Boy Con carcasas de colores Vamos Que Era una pollita El primer anuncio De Game Gear En Estados Unidos Con esa imitación Del anuncio De Apple Cuando salían Los críos Tristes Deprimidos Porque tenían Una Game Boy Hasta que Llegó uno Con su Game Boy De colores Y la gente Devolvía La Game Boy Al tío mayor Que se le había dado En plan Como si fuera una droga Había Había Sí Había cosas No de gran gusto ¿Vale? Pero es que Yo no sé Veo el ambiente Tan enrarecido Que no sé Si es que No No Tengo Lo miro Las cosas Con otra Con la nostalgia Con esa gafa De rosa Del pasado Y lo veo Más como un choque Así Más inocente Porque ahora veo Cada disparate Que se dice No las compañías Obviamente Pero los aficionados Entre De una marca O de otra Una crueldad Y una falta De No sé Si lo de los aficionados Si que no cambia Y eso si que ha ido A más Por lo que dice Mote Porque ahora Todo el mundo Tiene voz Gracias a las redes sociales Y puede Poner lo que se le pase Por la cabeza Y que Lo pueda leer El resto del mundo Y Eso Hay una Una pieza clave Que no había antes Antes Esas riñas Estaban en En el patio Del colegio O entre los amigos Pero ahora ya Ya son riñas Digamos A nivel global Y Bueno También sería un buen tema De Pero Voy a Voy a apuntarme cositas Para la que viene Tema de publicidad Y estaba pensando Montamos un Esto de boxeo Una velada Como hicieron los Los youtubers Esos O los streamers ¿No? Pero Amstrad contra MSX ¿Sabes? O Spectrum contra Comodores ¿Sabes? Algo así Eso Es fans de Nintendo Contra fans de Sega Cosas así Yo que sé Ya el final Super Nintendo Contra Mega Drive Que esto es que En fin Hay gente Esa querella Yo creo que hay gente Que no la va a dejar atrás Nunca 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 Es la gran batalla Es la gran batalla Siempre Toda la vida Es que hay gente Que no Y aunque Luego al final Es lo que está Es evidente Quien gana Pero bueno Es una cosa que Totalmente Y hay gente que todavía Sigue diciendo Super Nintendo Alucinante Yo flipo con eso Pero bueno En fin Apunta Fernanda Apunta cosas Porque Fuera de coñas Hemos dicho así Como que no quieren la cosa Dos o tres cositas Interesantes Yo fíjate Estaba pensando Que a mi me encantó De los muchos programas Que hicimos Hablando de la prensa El que repasamos Precisamente Revistas Y un poco Cómo vivíamos El ir al kiosco Cada mes Ese programa Nos quedó Especialmente Sentido Y ahí es verdad Que a lo mejor Entre comillas Entendedme Nos abrimos más Porque cuando hablamos De retro Siempre Como es lógico Acudimos a nuestros recuerdos Las primeras sensaciones Además ha sido una pregunta Muy recurrente La primera vez Que te encontraste con tal O la primera vez Que tuviste el mando De no sé qué Consola en la mano Y ese día Sin embargo Yo creo que fuimos Un poco más allá Nos abrimos un poquito más Porque al final Gran parte de lo que somos Y yo creo que Gran culpa De lo que hacemos Lo tiene Precisamente aquel momento Aquella época En la que consumíamos revistas Mensualmente Pues las que fuese Cada uno Leer a ciertas firmas Que con el paso De los años Hemos podido conocer No todos Pero algunos En persona Y cumplir Con esa desmitificación Que es ponerle cara A la gente Que leías Y que te indicaba Un poquito Que era lo que Te podía interesar Comprar Cuando solamente Jugábamos Por eso digo Que en aquel programa En especial Yo le tengo Un muy buen Recuerdo Y me gustaría Lo digo para que lo apuntes Darle un giro A la cuestión Para que podamos Volver a retomarlo De otra manera Desde otro prisma Pero que podamos Volver a hablar De prensa Y de recuerdos De ese tipo Me gustó mucho Ese programa Ese programa No era en directo Tenía mucho sentido Hacerlo Era antes De que se me ocurriera La genial idea Pero recuerdo Pero nos salió Un programa muy chulo Y además Y yo recuerdo Que yo pensaba ¿Cómo voy a editar esto? No Voy a poner Portadas y portadas Y portadas Muy chulo Claro Fue un otro momento Así de lucidez Que digo El programa Estaba hecho Yo tenía claro Que iba a ponerle La imagen estática Y se iba a quedar Como un programa Solamente de audio Porque No tiene ¿Cómo ilustro esto? Bueno Puedo poner al principio Algún vídeo Que de hecho Lo puse En el programa final El anuncio De la primera Audio consola Que echaron por la tele Como era eso De Amigos O no sé Me hace mucha gracia Porque el formato Era como La manera como Locutaba Y la infografía Y tal Era como muy Como muy de su tiempo ¿Vale? Eso lo puse Lo puse Y luego Se me ocurrió La idea Y si Me pongo Luego Luego por supuesto Me llevó Unas cuantas horas De trabajo El momento de lucidez Pero vamos No me arrepiento No me arrepiento En absoluto Creo que Que ya El programa había salido Muy bien Y merecía Que tuviera Esa pequeña guinda Y la verdad Es que Si Yo creo que Un programa Que tengo Mucho cariño Y nada Yo encantaba Ahora tomarlo A mi Lo que dije En ese programa Que realmente No éramos Que éramos más lectores De revistas De videojuegos Que usuarios De videojuegos A jugar Podíamos jugar Cuando podíamos Pero no Es como Ahora Que tenemos Videojuegos Que entra Por nuestra vida Casi las 24 horas Del día Y que tenemos Tantas posibilidades De jugar Que al final No jugamos Y de informarnos Hay mil formas De acceder también A la información Y entonces Era todo mucho más limitado La expectativa Siempre con el delay Lógico De leer lo que Se había ido Fraguando durante un mes Algunas de las noticias Seguramente tendrían Ya dos o tres semanas Y sin embargo Bueno pues Llegaban Cuando llegaban Las disfrutaban Yo releía Lo dijimos en su día Cuando hicimos el programa Pero releía Las revistas Durante todo el mes Hasta que salía la siguiente O sea Me las aprendí a memoria Igual que yo Tampoco tenías otra No tenías otra Es un placer curioso en eso Fíjate Mote Porque es verdad Que no había otra cosa Pero alguien podría decir Bueno pues Yo leía los anuncios Igual que yo Yo leía Cada pie de foto Cada anuncio Como dices tú Las páginas finales De publicidad En la que Todo El centro mail O quien quiera Que vendiese ahí Game al principio Todo tío Absolutamente Todo Análisis de juegos Que no jugaría nunca Porque no tenía la plataforma Efectivamente O que no me interesaban Tres pepinos Me los leía Hasta la última coma Ya te digo Releerla Disfrutar de las capturas Que esa es otra cosa Que con el tiempo Hecho de menos Todavía me pasa Cuando abro una revista En papel Retro Gamer Sin ir más lejos Que además este mes Por cierto Enhorabuena a Bruno Y a su equipo Han salido con la portada De Game Over Mítica Y la revista solo es preciosa Ya o sea La puedes colgar en la pared Y luce estupenda Pero digo que Que las capturas Las capturas de los juegos Las miraba Y las remiraba Y las remiraba Las desgastaba De mirarlas Es alucinante No me voy a poner En plan Ya muy profundo Pero hay números De los que Recuerdo cada cosa Pero ahora ya Llevábamos la revista Al instituto Y allí nos poníamos A lo que vosotros lo decías A ver las capturas Y con los ojos abiertos Como platos Yo creo que Con nuestra edad Lo normal sería Que no lleváramos revistas Más Más de otra temática Pero oye Tenían que ser Fotocopias de Dragon Ball En mi época Que usap El fanzine aquel Sí, sí Ibas a decir Moteculado Allarga Allarga Bastó Ahora, ahora En fin Es igual El caso es que Sí, nos dejaron Marca esa revista Y para mí Una de las mayores Satisfacciones Que he tenido En mi vida Como redactor Es la de No sé La de poder Por ejemplo Grabar un programa Con Bruno Sol O Escribir un libro Junto a Spidi De lo Adin O Prologar un libro Cuando el epílogo Lo hace Lo hace Marco García Y Luego conocerlo También en las convenciones Para mí Esa ha sido Una de las mayores Satisfacciones Porque Esa gente Era Han sido Nuestros maestros Al fin y al cabo Era lo que teníamos En los 90 Y de ellos Aprendimos Para mí fue el sueño Conocer a Mote Ese fue mi Correcto Exactamente Yo Juan Es así Y además gratis Gratis Primero Primero Que Donde dejamos Marcas Fue en las otras Revistas Del año De las que hablabas Ahí se quedaron Marcas En fin Es igual Ahí sí dejamos Marcas Más 18 Bien Ahí sí dejamos Marcas Tengo que marcarlo En Youtube Y Lo que Lo que decías Que Estábamos en la edad Pero no iba Más la captura De Trio Raido Por ejemplo Leer las Las revistas Estas de Cabo Arabo El Sailor Moon A ti te parecerá Una tontería Juan Pero leer estas revistas Te daba Mucha Cultura Del medio Porque a fin de cuentas Tú ahora mismo Tienes Hay muchos juegos ¿Verdad? Pero acabas jugando A pocas cosas Bueno Algunos jugamos A muchas cosas Pero de las que Te interesan Vas a tiro hecho Te informas De lo que quieres Y de lo que no quieres Probablemente No entras O sea Si a ti no te gustan Los RPG Y yo te pregunto ¿Cuáles son los RPG Que ahora mismo Lo están petando Probablemente no lo sepas Porque es un género A lo mejor Digo RPG Como si a mí Me preguntan Sí, sí No pongas otro ejemplo Los juegos de lucha ¿Vale? Pero en aquella época Tú te lo leías todo Y estabas al corriente De todos los juegos Que salían al mercado Independientemente De que te gustaron ¿No? Porque te tragabas Toda la información Es como si yo voy a Menestation Y leo cada día Todas las noticias Todos los artículos Todo lo que sale Todo ¿Sabes? Eso te generaría Una cultura global Una perspectiva global Del mundo del videojuego Que hoy en día No se da Y en aquella época Como había Es verdad que había Mucha menos información Pero la leíamos toda Y tú a lo mejor Leías cosas De plataformas Que no tenías De géneros Que nunca ibas a jugar De Leías la sección De pokés ¿No? De juegos De juegos Que tú no tenías Claves De De Cómo acceder A la segunda parte O cómo ir A tal nivel De juegos Que tú no tenías Aventuras conversacionales Que tú no habías jugado Y te leías Las guías ¿Entiendes? De aventuras Que tú no habías jugado Y eso de alguna forma Es verdad que Hoy parece absurdo Pero te daba Un conocimiento Del medio Muy global Y eso es algo Que se echa de menos En la gente De En los chavales De hoy Que no tienen Ese conocimiento No salen Si hoy mismo Tú le preguntas A un chaval De 14 o 15 años O sea Te saben Sota caballo y rey Del videojuego Y es muy respetable Pero no saldrán De su Fortnite De su Call of Duty De su League of Legends A lo mejor De su Counter Strike De su tal ¿No? Y antes nosotros Por H o por B Porque no había Tanta información Hoy Esos chavales Saben mucho De eso Pero muy poco De todo lo demás Porque no nos interesa Y nosotros sabíamos Un poquito De todo ¿No? De todo Literalmente De todos los videojuegos Que salían O que iban a salir En España Y esa es una diferencia Muy grande Entre los Los que fuimos chavales En aquella época Y los que son chavales Hoy También los chavales Hoy es que tienen Todo el día Pueden estar Todo el día Viendo solo videos De Fortnite Y entonces Antes también Con que estábamos Tan obligados A que teníamos Hobby Consola Superjuego El asota caballo Rey de revista Pues es que no había Tampoco Era lo que había Y punto Vamos Es todo lo que Es todo lo mismo Al final Es lo que había Y ya está Yo incluso Llegaba a comprarme Revistas de sistemas Que no tenía ¿No? Empecé Con Micromanía Pero Mucho antes De tener Un Atari ST Digamos De tener un ordenador Y con Hobby Consola Lo mismo Empecé A comprarla Desde Desde el número Uno Pero Mi primera Consola No la tuve Hasta un tiempo Después Pero aún así La compraba Y A lo mejor La Nintendo Aunque tenía Mega Drive Pues la veía En el kiosco Y también La compraba Y también La leía Y Vamos Digamos Me llegaba a apasionar Pues lo mismo Que si fuera Que si fuera Una revista De Mega Drive De entonces Como la Todosega O cualquier otra Digamos Que era Una especie Como de Ansia De conocimiento ¿No? Que teníamos De De disfrutar De De nuestra De nuestra afición De la manera De Digamos Que Abarcar a lo máximo posible Pues nosotros Heredamos un poco Todo aquello De algún modo Como decía yo antes Gran parte De lo que somos Tiene que ver Con esto que contamos Y Oye Aunque sea un poquito Dentro del mar Enorme Océano Que ahora mismo Es el acceso A la información Con tantísimos Podcasts Un montón de medios Grandes Y también pequeños Hay gente Que está haciendo Un buen trabajo Casi a nivel individual ¿No? Y hay un montón Como digo De formas De acceder A esa información Pues si estamos En ese Enorme océano Aportando Algo Con este espacio Que Hacemos Estos cinco Chalados Del pixel Y demás Y hay alguien Al otro lado Sobre todo Escuchándolo Recordando cosas De esa época Que viviste ¿No? Tú que nos oyes O tal vez no Igual no Por el edad No lo viviste O simplemente Porque estabas A otra cosa Y sin embargo A través de esto Hay una Forma De acceder A esa Esa vivencia Nosotros nos damos Por contentos Y lo hacemos Sobre todo Como digo Siempre Por saber Que Pese A la sensación Que tenemos Cuando hacemos El programa De que estamos Hablando entre amigos Hay otro grupo De amigos También Grande La verdad Es que sí Debemos decirlo Desde siempre Pendientes de lo que decimos Y supongo que Asintiendo O negando O llevándose la mano A la cabeza Todo eso forma parte Del encanto De hacer esto ¿No? Provocar sensaciones Y eso es genial Así que nada Yo tampoco quiero Que nos albarquemos Muchísimo más Porque hemos dicho Íbamos a hacer Esto a la limón Con los compañeros De la actualidad Y estaremos Más o menos ahí Vamos a andar Un poco en el tiempo Yo no sé Fran, tú que has estado Los dos creo Si andamos un poquito Equilibrados O como hacemos siempre Nos hemos extendido Más de lo deseable Estamos más o menos A la par Creo que sí Yo no pasaría nada Si nosotros Nos comemos el 80% De este podcast Porque oye Y ya está Y punto Exactamente Podemos Pero vamos a intentar Vamos a intentarlo También podríamos Podríamos Y tanto Me entraría y tanto Si, si Ya te digo Cada vez más Que nada Vamos a irnos Todavía queda mucho Para que nos reencontremos Bueno, mucho No queda tanto Queda un minuto más Un minuto menos Digo cada minuto Que pasa Con lo cual Estamos un poquito más cerca Pero hasta septiembre Queda bastante Así que como hacemos Todos los años Cuando nos despedimos De vosotros Y el verano Está de por medio Al menos este que habla Os desea Un descanso Cuando quiera Que lo tengáis Merecido Pero que no sea Un descanso Al 100% Que podáis echar mano De cualquiera De vuestras máquinas Antiguas Si las tenéis operativas O de cualquier otra vía Que aquí alguna vez Se filtran Con las que Poder disfrutar De los sistemas Añejos Y eso Pues paséis un buen rato Recordando O descubriendo O redescubriendo Que todo eso Forma parte Del pasado De la industria Hay mucha cosa Todavía por ahí Que este que os habla No ha tenido ocasión De disfrutar Así que también Me tendré que poner En pleno arqueólogo Fran Un abrazo grande Tío Y nos iremos oyendo En breve Un abrazo grande Juan Un abrazo grande Un abrazo grande A todos Que estáis aquí Y a los que nos estáis Escuchando Pues que puedo deciros Que tengáis El mejor verano Posible Que disfrutéis Todo lo que podáis Que os vayan bien Las cosas A todos los niveles Y que Que os cuidéis mucho Que juguéis Todo lo que podáis Que disfrutéis Todo lo que os dejen Y que nos vemos En septiembre Con más ganas Con más energía Con un programa Ya Como veis Yo creo que Que si ha quedado patente Esta despedida De temporada Es que nos vamos Con muchas cosas En la cabeza Y con ganas De hacer muchas De abarcar muchos temas Que creo que Es una gran noticia Por sí misma Así que Nada Lo dicho Que tengáis un magnífico verano Que lo disfrutéis Y nada Y que nos reencontremos Cuando llegue La temporada Número 15 Que llegará En algún punto De septiembre Un abrazo a todos Mote Un abrazo tío Disfruta del verano Y nada En un par de mesecitos Cosas así Estamos aquí Trajetando El callo Sí Un placer Como he dicho antes Estar una temporada Más con vosotros Que lo paséis bien Que juguéis mucho Que disfrutéis Que aprendáis Que no sé Compartidlo en redes sociales A lo que jugáis Haced ver a los otros A lo que os divertís ¿No? Compartid vuestras Si no jugáis A una cosa De que aparezca en la foto Pero la tenéis Poned la foto también No pasa nada Correcto Comprad alguna elección coleccionista Y poned la caja Exacto O id a casa de un amigo Que las tenga Colgáis las fotos Y da igual Sí, sí ¿Sabes? Yo os lo digo Porque es lo que De hecho Lo tengo pensado Voy a ir a casa de Salva Voy a ir a hacer Haré unas 40 o 50 fotos Y programaré esos tweets Durante Ah, qué grande Tío Qué buena idea me estás dando Como puedes programar tweets Ya, ¿sabes? Con foto Pues los programas Y te van saliendo Y ya está Con un No sé Con una hora De trabajo Eso te da un rédito De la polla Después en Twitter Tío Es que es una pasada Tantos años Y todavía soy un aprendiz De Twitter Vaya, tío Y teniéndome a mí Pudiéndote decir Cómo tienes que hacerlo ¿Sabes? Porque si sabes Que a mí me toca los cojones Es que lo estás haciendo bien Es que es así Cuando saltamos te digo Algo va bien Algo va muy bien Muy bien Exacto Está claro Relay yo Un abrazo, tío Bueno Un abrazo Nos escuchamos en septiembre Y un abrazo también Para nuestros oyentes Que después de todo Si nos reunimos Es sobre todo por ellos Y muchos oyentes Que también Nos están escuchando Desde el principio Hay oyentes Que llevan también Con nosotros ¿Hay gente que lleve Desde el primer programa? O sea Si hay alguien de verdad Que lleve desde el primer programa Por favor Que deje un mensaje En algún sitio Una señal de humo Que queme un edificio Algo Pero que yo sepa Que existe esa persona Por Dios En Twitter De vez en cuando Me voy encontrando Con algún veterano O oyente del programa Y vamos Llevan ahí ¿El día uno? ¿Todos los minutos? Madre de Dios Desde el día uno Sí, sí, sí Así estará de la cabeza ya Madre mía Es un lecherico De los buenos Lecherico Sí, sí, sí Hace poco Con lo que tuvimos De subir todo El histórico Del programa Que estuve hablando También con unos cuantos De ellos Y a los nuevos ¿No? ¿No puso alguien Por Twitter? ¿Se encontró eso? No sé a quién Le puso No sé a quién fue Se acabó Se acabó Se acabó encontrando Afortunadamente Vale, vale, vale Y también agradecérselo A nuestros oyentes nuevos Que nos sigan Teniendo como Como hayan Digamos Tantas Tantas otras vías No solo YouTube Sino Sino Twitch Y tantas otras cosas Modernas De estas Que le gustan Tanto a los Millenials Así que Hay que agradecer Que también sigan Con nosotros Bueno pues Carlos Contigo y tu despedida Vamos a ir cerrando Bueno pues nada Un abrazo a todos Oyentes y compañeros Y la verdad es que Yo voy a iniciar El verano Haciendo algo Que bueno Llevamos un par de días Hablando Baño en palomares No Baño en palomares No Bueno Creo que es algo Incluso Incluso más épico Incluso más épico Ahora Según terminemos El podcast Aquí el señor Joaquín Relaño Y yo Vamos a jugar Una partida online Va a jugar online Al Guilty Gear Strive Un gran juego de lucha Que acaba de salir ¿Verdad Relaño? Vamos a jugar Una partida Online Con un gran juego Se apuntáis a todo Lo que hace el Rubius De macho Ostras tío No me jodas ¿Ha jugado el Rubius Al Guilty Gear Strive? Sí ¿Quién es? ¿Quién es este? Hostia Sí el pobre A ver el chaval Juega al Strive Y por lo visto Como no es un pro player De los juegos de lucha Le cayeron unos palos A un tío Que es como si me pongo Yo a jugar al Guilty Gear Que parezco Que parezco el tío Aquel del Cuphead ¿Sabes? Pues ya ves ¿Sabes? ¿Te acuerdas? ¿Qué habrá sido De ese señor? Bueno en fin Pues si le cayeron palos Y yo pensé Joder Está intentando ¿Tú sabes lo bien Que va que un tío Como él juega Un juego de lucha El Daisuke Ishiwatari Debe estar muy contento De que el Rubius Haya jugado Verá En el Tiger Strive Que es un juego Que está teniendo Buenas cifras Y ya está vendiendo Y es buenísimo Pero bueno Que hombre Que youtubers Del tamaño del Rubius Jueguen Es bueno Para ese juego Aunque claro Evidentemente El tío no será Un especialista En juegos de lucha Y además Es el juego de lucha Más técnico que hay Eso también hay que tenerlo en cuenta Que es un juego Que es bastante complicado De entrar Sí, sí Me consta Que si tú lo estás jugando Es el más difícil Que existe en el mundo Es duro Es duro Es duro No es O sea Te cuesta No te lo pone fácil Precisamente Esta última entrega Digamos que La curva La ha relajado un poco Se ha relajado un poco El juego Pero bueno Hasta que Domina una serie de cosas Como Dragon Ball Fighter Es un juego que De primera No te entera Francisco Cortalo Que no es retro Por Dios Sí, sí Bueno No le interesa a nadie El mejor era Rival Schools United By Fate Ahora sí Ahora sí Era buenísimo Bueno Voy entrando Relanjo en el servidor Te voy esperando Y a los demás Un abrazo a todos Sí, sí Espérame Tú espérame Que ya voy Para allá Las tortas buenas Las que nos hemos metido Mi hermano y yo Estos días Con el Virtua Fighter 5 Pero con los monigotes Con los kings De Antiguan Chaval Guau, qué chulo Ahí sí, ahí sí Ahí sí Hemos estado unas noches Dándonos castañas buenas Con aristas De esas castañas que duelen Porque lo que te duele Es el polígono ¿Sabes? La esquina del polígono duele No la hostia Sino en sí Lo que viene O otro polígono por personaje Correcto Está muy bien No, no Estás de puta madre Está muy bien Bueno Que el Merry Podcast Acaba La versión de actualidad Y la retro Hasta nueva orden Septiembre Como decimos Pero el retro Merry Station Sigue porque hay mucho Y bueno Por ejemplo Un memory card Un formato estupendo Que volvió hace un par de semanas Y que regresa también en breve Con una nueva entrega Amigos Nos hemos comprometido Que la cosa sea así Y ya ¿De qué va? Un memory card ese ¿De qué va? ¿De qué va? Hay un par de programas Es online Tú no lo veas Porque no Y de todas más míratelo Que hay dos creo que hemos hecho de momento Y tienes ahí Para ir viendo un poco De qué va la cosa Lo de siempre Muchísimas gracias Pasadlo muy bien Sois brutales Y yo dije durante unos cuantos añitos Que pasaríamos lista Así que En esas andamos Queremos que estéis todos de vuelta A la vuelta Precisamente Del verano Disfrutad Y hasta entonces Un abrazo Chao Chao